8 de la noche con 9 minutos en la República Argentina y aquí estamos abriendo con vos el ritual de cada noche desde hace 9 años. Bienvenidos a la noche de la pop, bienvenidos, bienvenidas a la noche paranormal. Hoy llegó el rating de Igope con 11,61 de encendido, mantenemos el tercer puesto, casi segundo en la franja horaria, gracias a ustedes por estar del otro lado. Sigue subiendo la pop, sigue subiendo la noche paranormal, toda la radio subió, así que felicitaciones a todos nuestros compañeros que entramos en un puesto 3 en la medición general de Igope y nosotros desde este espacio, la noche paranormal, seguimos subiendo, lento, pero seguimos subiendo, siempre para arriba, ya casi estamos segundos y cuando pestañeamos ya estamos ahí, ya lo tenemos. Esto es gracias a vos, que tomás nota y haces lo que te decimos. La única manera de que tu presencia de ese lado del parlante o de este lado del auricular sean realmente medida es que cuando te llamen de Igope o te manden la encuesta por mail, vos respondas que sí, que escuchás radio, que de noche escuchás radio, que de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás La Pop 101.5. No, claro, de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, vos escuchás Noche Paranormal. Acordate de decir eso, así te ponen el porotito, nos cae a nosotros y a vos te da visibilidad, querido, porque si no respondes eso, es como si no existieras. Estamos en vivo y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Para hablar al aire, para contar tu historia paranormal, ya empezás a escribir. La palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Esto es muy simple, te llamamos por teléfono, te ponemos al aire, contás tu experiencia sobrenatural o paranormal. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. O llamás directamente por teléfono al 4-535-4204, directo de la radio, 011-453-542-04. Audios de WhatsApp, grabalo, tomate dos minutos, tres minutos, relata tu historia paranormal, envía tu audio al 11. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Alexis, estás en vivo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Alexis. Bienvenido. ¿De dónde sos, loco? De San Pedro de Jujuy. Bueno, bienvenido. Estás ahí en Jujuy. ¿Qué temperatura tenés, más o menos? Y hoy estuvo antes de fresco. A la mañana estuvo oliendo el calor, pero después a la tarde, bueno, refresca. Más o menos, ¿qué temperatura? Estamos 18 grados. Está lindo igual, querido. 18 grados compramos. Acá estamos con 12 en Buenos Aires. Imagínate, está fresca la cosa de la noche. ¿Y tu historia por qué lado viene, Alexis? Bueno, esta historia no es algo que me pasó a mí, sino a mi papá. Mi papá que antes, o sea, en la ciudad de San Pedro, antes era un asentamiento en medio de lo del monte. Ajá. Que, bueno, a usted le dicen bosque, creo le dicen. Sí. Bueno, cuestión es que una vez mi papá, de chico, iba con sus amigos al río. Este no es algo muy paranormal, pero es como que te deja pensando mucho en el misterio, ¿viste? Mi papá y ellos fueron a atrizar y después se detrasaban y, bueno, vinieron tarde. O sea, era de noche. Como que se quedaron y se distrajeron y vinieron de noche. Y a lo lejos, cuando venían en grupo, a lo lejos veía una luz azul que salía de abajo de un árbol, de los cuales cuando se acercaron a esa luz, se desapareció. Y cuando ellos se alejaban, la luz aparecía de nuevo. Y estaba mi papá con muchos de sus amigos ahí presentes. Y cuando vinieron, o sea, de a uno hacia la luz, lo demás veían, o sea, fue primero mi tío, que también fue en ese grupo, y cuando se acercaba a ese lugar, todos lo veían a él, o sea, reflejaba la luz en él, o sea, como se veía todo brilloso de color azul. Y cuando él volvía y iba a otro, también lo mismo, pero cuando iban todos juntos, la luz no estaba. Claro. Por lo que mi papá me estaba comentando, que hace muchos años, los antiguos indios que vivían en ese lugar, ocultaban tesoros en el monte, para no ser encontrados por los españoles. Claro, claro. Y entonces se cuenta, se cree, que dice que si vos vas por el monte solo, tenés que estar solo, y ves una luz azul, es plata, y si ves una luz roja, es oro. Y que, bueno, y que si va, obviamente tiene que estar fuera en ese momento, para poder obtener el oro o la plata que los indios escondieron en ese momento. Claro, claro. Che, qué buena historia. Había escuchado algo parecido, ¿eh? Gracias, Alexi, por compartirla. Sí, sí, había escuchado también en Paraguay pasan estas cosas. Alexi, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, loco. Bienvenidos y bienvenidas. Casi las 8 y cuarto en la noche de la Argentina. Te voy a repetir que para mandar audios de WhatsApp, 11 27 84 1073. Ya subimos un par de posteos en el Instagram de Pop, en arroba popradio115. Y en mi Instagram, como historias, ¿eh? En arroba Héctor Locutor OK. De paso, te invito a que me empieces a seguir en Instagram, Héctor Locutor OK. Seguime en mis historias. Las últimas dos historias te invitan. Una, a seguir la transmisión en vivo en la web, www.radiopop.fm. Y la otra historia te abre directamente el WhatsApp paranormal. A todos los que tengan el teléfono en la mano, es más fácil tal vez así. Tomá tu teléfono, métete en mis historias de Instagram, Héctor Locutor OK. Seguime primero en Héctor Locutor OK. Última historia, tocas ahí el enlace, te abre directamente el WhatsApp y podés enviar tu historia paranormal. Yo la prefiero en audio. Que te animes a grabar tu audio relatando la historia. 11-27-84-1073. Pero, si la querés escribir, yo la leo al aire. 11-27-84-1073. Está todo planteado. Una noche larga hasta las 12, pero ¿qué pasa volando? Son cuatro horas de radio y ya voló el primer cuarto de esas cuatro horas. El primer cuarto de hora. Quédense con nosotros. Vamos en vivo. Hay muchas historias y vos sos el o la protagonista. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rosi en la noche paranormal. 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 455-4204-453-54204. Llamás ahora, salís al aire, contás tu historia sobrenatural. O escribí la palabra vivo al WhatsApp. 11-27-84-1073. Te decía, no solamente vos sos protagonista, nuestros compañeros, toda la gente que trabaja en este edificio de Palermo, en Uriarte y Nicaragua, donde funcionan seis radios en tiempo real, donde hay una redacción, donde hay personal de todo tipo, administrativo. Pero, bueno, obviamente también escuchan la noche paranormal y pasan por el estudio de la pop y dicen, yo tengo una historia. Pero, nuestra compañera, quien nos va a relatar una historia ahora, nos pidió, por favor, no develar su identidad. Por una cuestión probablemente legal o quizá de reserva de la historia que va a contar, que no sabemos qué nos va a contar. Nos dijo a la producción y a mí, yo cuento la historia, pero por favor no digamos mi nombre verdadero. Así que, te voy a llamar Laura, no es tu nombre real, Laura. Laura, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tu historia, ¿con qué tiene que ver? Con un sueño. ¿Un sueño? Premonitorio, llamémosle. Te escuchamos. Bueno, a mí me pasó hace un par de años que soñé con un amigo que no veía hace un montón, que le pasaba algo en la calle. Como que lo lastimaba, ¿viste? Algo malo. Algo malo, sí. Entonces, me desperté angustiada y lo empecé a buscar, porque el número que yo tenía ya no era el de él, digamos. Laura, para ir entendiendo la historia, ¿a este amigo hacía cuánto tiempo que vos no lo frecuentabas, no lo veías? Como dos o tres años. O sea, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. ¿Y no había contacto? No, no había contacto. Ok, vos soñás que a este chico le pasa algo malo. Sí. Entonces, me despierto angustiada, porque fue como muy real, y le empiezo a buscar por las redes, tratar de ubicar a su madre, no sé qué. Logro ubicarlo, y le digo, che, ¿cómo estás? Hace un montón que no sé de vos. Le digo, no me lo tomes a mal lo que te voy a decir. Le digo, pero tené cuidado cuando salgas a la calle. ¿Vos le diste una advertencia? Sí. Bueno, a los dos días se comunica conmigo, y me dice, che, ¿sabes qué? Me hizo ruido lo que me dijiste. Me dice, me quisieron robar la moto. ¡Epa! Y gracias a Dios no me pasó nada. Mirá vos, o sea, que él estuvo alerta gracias a tu aviso, a tu advertencia. Así es. Che, ¿esto cuándo pasó? Y hace un par de años. Hace un par de años. Sí, 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 eran cuatro años. O sea, fue un sueño muy literal, o sea, soñaste que le pasaba algo malo, y efectivamente le pasó algo malo. Sí, sí. Sí. Zafó gracias a tu aviso. Qué raro. Podría decir eso. Laura, gracias por compartir tu historia. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por animarte. No se llama Laura, quiero decir, pero le cambiamos el nombre por una cuestión legal. En el directo de La Pop está Daniel. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? Hola, Mona. Bienvenido. ¿Qué haces, loco? Acá te saludamos todos. La Mona está en la producción, preparando todos sus temas. Sí, Daniel, ¿tu historia tiene que ver con un fantasma en un supermercado? Sí, un fantasma, yo me resisto a llamar fantasma porque nunca quise creer, ¿viste? Pero bueno, me pasaron yo un par de cosas y bueno, me estoy obligando a creer. Pará, me gusta esto que estás planteando, porque como vos, Daniel, hay un montón de gente que nos escucha que no cree en nada, que dice esto, zaraza. O sea, ¿sabés cuál es la frase que más usan los escépticos? Hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Seguro la escuchaste. Sí, sí, mi abuelo me decía eso. Bueno, pero cuando te pasa algo de estas cosas, ¿me empezás a creer o por lo menos empezás a dudar o no? Sí, empecé a dudar porque fue muy cercano lo que me pasó y no encuentro explicación y no puede ser que yo que no creo que me haya pasado eso. Bueno, en el 2011 me quedé sin trabajo, trabajaba y agarré un trabajo temporario de limpieza en un supermercado de Caraza, en Lanús. No sé si se puede decir el nombre del mercado. Y por las dudas no lo digas para no tener líos. Bueno, ese empieza con letra C y termina con O. Ah, empieza con C y termina con O, sí, sí. No lo digamos igual por las dudas. Vos lo conocés, yo también lo conozco. Bueno, pará vos, si lo seguimos nombrando que nos manden un voucher de 10 lucas, querido. Bueno. Y bueno, yo estaba ocupado de compactar la basura y tirarlas en un bolquete que comprimía la basura, ¿viste? Pero como se tiraba a su mercadería buena ahí, que te daba lástima tirarla porque era mercadería que servía. Y los tipos te abrían una jaula que estaba en una gárcena ahí de la playa de estacionamiento y los vigiladores, ¿viste? Y miraban mientras vos tirabas la basura para que no te robes nada, ¿viste? Porque te tentaba de llevarte cosas, tiraban comida, juguete, todo, y los compactaban. Iba todo para el SAMSE. Y yo a los vigiladores ahí ya los conocía. Y viene un vigilador, me abre y me dice, dale, dice, yo tengo que ir hasta la línea de caja. Dice, cuando termine de compactar la basura, llamame que te vengo a cerrar el candado. O si no, cerralo y avísame. Pero, ¿viste? No digas nada, que te dejé solo. Y se fue el chabón y yo estaba compactando la basura y no venía. Yo estaba por terminar y digo, bueno, ciego, cierro el candado y le aviso, ¿viste? No lo quería comprometer al vigilador, ¿viste? Y de repente siento que se me pone un vigilador atrás, un hombre gordo, le veo los pantalones, el uniforme, los botines, la camisa, y se me para atrás pero pegado. Y digo, ¿este viejo quién es? Porque yo nunca lo había visto. Y yo quedé, ¿será algún franquero, viste? Y yo seguía tirando la basura y hacía como que no lo veía. Y el tipo se me ponía atrás y me respiraba, a la izquierda, atrás de mi hombro. Y como que miraba lo que yo tiraba. Y yo me hacía el gil porque digo, qué tipo botonazo, ¿viste? Tan vigilante puede ser, digo, que se me pone así tan cerca. Se sentía la respiración atrás mío. Y yo le dije, lo vi a ignorar, ¿viste? Digo, no sé, mala onda, mira. Claro. Y estuve ahí tirando la basura y yo lo veía como que se asomaba, ¿viste? Yo de reojo lo veía y le veía el hombro, la panza y los pantalones. Y, bueno, en última instancia los saludo, pero no, no. Y me molestó que sea tan vigilante, ¿viste? Que se me ponga atrás. Y cuando estoy por darme vuelta, lo veo que salta, lo veo de espalda. Salta de la cárcel y se va atrás de la compactadora. Y hace unos ruidos. Y yo terminé, y bueno, terminé, digo, jefe, terminé de compactarlo, digo. Y el tipo no me contestaba. Y yo, este tipo, digo, de maldad, soy medio maldito. Y ahora cierro la jaula y lo dejo encerrado acá por gil, digo. Y lo dejo encerrado, digo, ¿viste? Digo, jefe, digo, ¿cierra usted o cierro yo? Y el tipo no me contestaba. No me contestaba, no me contestaba. Y salto a la cárcel y doy la vuelta y no estaba. Y no estaba, digo, ¿cómo puede ser que desapareció? Un escalón grandote, con más de un metro diez de altura tiene la cárcel esa. Y no lo puede ser, se metió dentro de la compactadora y desapareció, ¿viste? Pensaba yo. Y salgo y siento como un escalofrío y siento como que algo telepático, como me dice, fue como que algo, no sé, por una palabra, como que sentí como que algo me dijo, fue acá, estoy acá. Y dije, qué loco, digo, a ver si es verdad que existen los fantasmas y me está avisando que pasó algo acá, ¿viste? Y yo me reía de lo que yo pensaba, digo, no puede ser que lo haya alucinado. Y viene el otro muchacho, y dice, ¿terminaste? Y yo, sí, terminé. Y no le quería contar, a ver si le cuento y piensa que estoy loco, ¿viste? Y le digo, che, digo, ¿así que acá murió una persona? ¿Viste? Y le dice, sí, ¿cómo supiste? Y cuando me dijo así, se me puso la piel de gallina. Y bueno, pero es tan grande el supermercado, digo, habrá muerto un montón de personas acá. Y sí, dice, pero fue hace unos años. Y yo, pero acá no, ¿a dónde fue? Sí, acá. Y me dice, no, no sé si no está a dársela o a la dársela de al lado. Y ahí me quería morir, me empezó a temblar la voz. Y yo, no, si te cuento lo que me pasó, no me vas a poder creerle. Y yo, me dice, ¿qué te pasó? Y recién vino un hombre mayor, parecía que era, se me paró al lado y saltó y desapareció. Y el chabón lo más normal me dice, ah, sí, varios lo vieron, me dice. Me dice, fue un accidente que hubo acá en la dársela de al lado. Y yo me quería morir. Y yo, lo vi. Y me dice, claro que esto no quiero que ya varios los vieron. Y yo, no, pero contame cómo fue. Y me dice, no sé, preguntarle a Velázquez, que él hace rato que estaba, yo soy nuevo, pero ya contaron que varios los vieron. Y yo me dice, ¿qué locura? Yo creo que estaba haciéndole señas a un camión para que entre, marcha atrás. Y justo se agachó a agarrar no sé qué cosa y el camión le trituró la cabeza contra los topes esos que tienen las barceles. Sí, ¿sabés qué? La había escuchado también esta historia, me la había contado seguramente hace unos años, ¿eh? Te estoy hablando hace por lo menos un par de años largo. La cuento al aire. Sí, no, no. Primera vez que la contás vos, eso lo sé, pero, o sea, es que la historia de base la había escuchado también y de ese supermercado. O sea, que te confirmo que es real. ¿Sabés que yo hasta el día de hoy, pasaron más de 10 años, quiero volver al mercado ese y no me animo a ir porque tengo, nunca más volví. Porque a los pocos días me echaron justo de ahí. Claro. Con un malentendido y esta misma gente que me dijo, me dice, no, flaco, si te echaron, quédate tranquilo. Dice, acordate de lo que te pasó por algo que te echaron. Dice, esa fue una señal que vos no eras para acá. Dice, vos sos muy perceptivo y esa aparición te vino a decir que no salías para acá. Ah, ¿me puedo tener un poquitito más? Dale. Bueno, le cuento eso y los muchachos me señalaron por donde ellos lo veían, a caminar. Lo veían caminar el tipo. Al otro día voy a trabajar y los pibes del turno noche veo uno que dice, no, yo voy a limpiar la sala de juego, no voy más. Dice, porque no me quiero encontrar más con, no sé qué nombre, porque eran provincianos, no sé cómo lo llamaban. Digo, vos me estás cargando a mí, ¿no? Dice, no, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Digo, no, me estás cargando por lo que me pasaba a mí ayer. Dice, no, ¿qué te pasó? Y le conté. Dice, uy, ¿sabés que yo también lo vi? Sí, estaba parado en una columna con espejo, yo pasando a la aspiradora y lo veía y cuando me acerco para saludar me desaparece. Y bueno, esa tarde estoy de vuelta compactando basura y nosotros teníamos unas palancas como de dos metros y medio de, no, unas barras de hierro eran, que lo usamos para palanquear la basura para que baje. Unas barras pesadísimas, como de 30 kilos cada barra. Habían como seis arriba de la compactura. Y de repente se escucha la máquina como que sacuden los enganajes, todo hace plum plum y saltan las barras como un metro y medio para arriba y quedan todas esparramadas, que no me pegué una barra de casualidad en la cabeza. Porque saltaron de una violencia las barras, esas barras de hierro. Qué locura. Y ahí me agarró un escocero bárbaro. Qué locura. Tremendas historias viviste. Che, te mando un abrazo. Gracias por compartirlas. Bueno, disculpás si me extendí. No, te mando un abrazo, pero hay mucha gente así, le damos lugar a otro. Te mando un abrazo. Sí, bueno, bueno, muy amable por escucharnos. Gracias, Luco. Ocho de la noche con 31 minutos. Audios de WhatsApp, 1127841073. Se van reportando en vivo, Andrea y Cristian de Rosario están presentes. Hola, Héctor, desde Misiones. Garupa te escucha, dice. Hola, Héctor, gracias por la compañía de todas las noches. Saludos a los chicos del búnker del Hospital Británico y a los compañeros del GPS. Hola, Héctor, soy Manuel de San Martín. Ahora yendo a Mercedes. Te escuchamos siempre, Héctor. Soy Jackie de Palermo. Te escucho en casa desde el celu y con auriculares porque a mi hijo le da cosa. Héctor, ¿cómo te va? Hoy estoy de guardia en el hospital. Muy buena la radio. Años que los escucho. Sigan así. Abrazo, dice Maxi, de Alejandro Kohn. Leo está en vivo en el directo. Leo, ¿estás ahí? Hola. Hola, Leo. Bienvenido, te escuchamos. Hola, Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches a todos los que escuchan de la noche paranormal que coincidimos en estos temas. ¿Para vos sos Leo? Leo. Ah, hubo algo paranormal, ¿eh? ¿Se escuchó otra voz? ¿Qué pasó? ¿Puedo contarme? No, pará, 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 pará. ¿Se escuchó otra voz masculina que me saludó cuando dije Leo? Sí, no, yo recién estoy entrando en la línea. Yo estoy entrando en la línea ahora. Ah, no, pará, 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 porque... No, si no van a creer que estoy loco. ¿Se escuchó otra voz de un hombre? No, perdóname, dame un segundo porque si no van a decir que nos lo tomamos en joda. ¿Se escuchó otra voz de un hombre saludando? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Y después te escuchaste vos. Claro, claro. Pero vos no estás con nadie, no tenés... No, recién ahora, recién ahora entro a la línea. No tenés dos teléfonos de línea y otra persona levantó el otro tubo. Tengo un celular. No, no, no. No lo puedo creer. Habló alguien. Sí, vos lo escuchaste también. Ocurrió como cuando habló la chica esa que corrieron la silla y realmente decía mamá, una bebé. ¿Se puede buscar de la cinta testigo este momento? Porque se escuchó clarito una persona, ni siquiera fue una psicofonía, una parafonía. Se escuchó alguien diciendo hola, Héctor. Tenemos que, perdóname que te interrumpa, tenemos que tomarlo con naturalidad estas cosas. No. Porque es paranormal. Seguro. Me lo tomo con naturalidad, pero me gusta sobrevallarlo porque si no les marco esto, parece... La gente va a creer que es un efecto nuestro y te juro que se escuchó otra voz de hombre saludando. Sí, sí. Esto por ahí es un aviso para mí que no puede contar. ¿Es fuerte lo que vas a contar? No, no, no muy fuerte porque es una cosa muy rara. Bueno, para, hagamos una cosa. Para, para, me bancás un segundo, me bancás un segundo. Vamos a los comentarios. Sí, por favor, bancame un segundo así te escucho tranquilo porque esto nos descaje todo el programa. Ya volvemos. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. Contanos tu experiencia paranormal. Once, veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. El WhatsApp de la noche paranormal. Veinte horas, treinta y siete minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, doce grados dos décimas. Estamos en vivo, el cielo está cubierto. La noche es especial paranormal. Acabo de subir un video a mi Instagram, a Héctor Locutor Oca. Es un videíto festejando el tercer puesto en la medición general, pero con una aclaración porque llegaron, como te decía recién, los ratings de Evope. Seguimos subiendo el encendido en el horario, en la franja horaria. Consolidamos el tercer puesto en la medición general de audiencia de Radios FM, pero somos el programa de contenido no musical más escuchado de la Argentina en la noche. Somos el programa de contenido no musical. No pasamos música nosotros, solo palabras más escuchado de 20 a 24 en todo el país, acá en la Pop 101.5. El festejo con todos nuestros compañeros, con Mauro Campaniolo, que está en la puesta al aire, con Iván Cano en la producción, con Lautaro Villamor, con Romina Lamona Carvallo, nuestra compañera, con Rodrigo Blanco, editor, con Alejandro Persia, con Javier Fábregas, con Sebastián Pedrón, con todas las autoridades de Pop 101.5. Gracias por la confianza. Bueno, y un abrazo grande a Ignacio Vivas, que también confió en esta nueva temporada de la noche paranormal acá en la Pop. Dicho todo esto, vos sos el protagonista. Vos del otro lado, vos ahí. Por eso te voy a invitar a festejar de dos maneras. La primera, a reportarse en el posteo que acabo de subir en mi cuenta de Instagram, en Héctor Locutor OK, Héctor Locutor OK, hay un posteo para comentar festejando el rating, pero también reportándote en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, desde dónde nos escuchás. Metete ahora, seguime en Instagram, Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí está el video, me vas a ver a mí que estoy festejando acá en el estudio de la Pop. Metete en mi Instagram, Héctor Locutor OK, en el feed tenés el video, el primer video que te aparece. Compartilo en tus historias, comentalo, arroba a tus amigos y amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Que todo el mundo se entere que de lunes a viernes, de 20 a 24, estamos acá en la Pop haciendo la noche paranormal. Pero también, te quiero invitar a hacer un video, una historia en Instagram, festejando. Vamos por más. Y lo que quieras decir, etiquetame en Instagram, subí tu historia, mostrame cómo nos estás escuchando. Arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Subí el videíto como historia de Instagram y etiquétame para que yo lo vea, arroba Héctor Locutor OK. Les propongo un video que diga, vamos la noche paranormal, gracias Ivope, vamos por más. Son tres frases, escuchá. Vamos la noche paranormal, gracias Ivope, vamos por más. Mándame ese video al WhatsApp paranormal, que Iván Cano me lo va a reenviar y yo lo subo, 11-27-84-1073. En el video, mostrate vos, mostrate tus hijos, mostrate tu familia, mostrate laburando lo que estés haciendo ahora. Grabate, 10 segundos, vamos la noche paranormal, gracias Ivope, vamos por más. Grabá ese video y enviámelo al 11-27-84-1073. Ahora sí, Leo, estoy con vos, estás ahí. Hola, ¿cómo te va? Bueno, gracias por bancarnos, te escuchamos. No, al contrario, el tema es así. En la radio ocurren muchas cosas raras con los oyentes y ustedes en la hora de esta paranormal. La vez pasada escuché que a un señor se le apagaron la luz de la casa cuando hablaba un muchacho de, no sé, que otro tema muy ríspido. Sí. Que se le apagaron la luz de la casa y después se le encendieron y se le volvieron a apagar. A mí lo que me ocurrió en esta hace un rato, hablando de la radio y el oyente, entro en un estado como así de shock, ¿no? Como que no sabía dónde está. Y de repente me encuentro en un lugar donde había dos chicas hermosas hablando, un muchacho también. Una hablaba como que fingía la voz, ¿no? Y la otra era moderadora, para llamar de algún modo. Entonces una de las chicas dice, somos el programa más escuchado de... Y yo estaba ahí y de repente digo, eso no es real. El programa más escuchado es La Noche Paranormal. Ustedes en todo caso serán segundos. Dice, no, nosotros somos más escuchados. De repente el pibe, el flaco, levanta la mano y llama al brujo, dice. Viene el brujo, le digo, ¿y usted quién es? Yo soy el brujo Kain Kukai, me dice. Digo, ¿pero dónde estamos? Estamos en Caviar Frappé. Ahora te duermes y desaparece. Y me hacen desaparecer, ¿no? Como que yo había estado en el estudio con las chicas de Caviar Frappé. Con Tamara. Ajá. Discutiendo el tema de quién es el más escuchado. Son todos los más. Un beso grande. Sí, sí, todos obviamente. Estamos en vivo, ¿eh? 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27-84-1073. Julián, estás en vivo. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás, Roger? Hola, ¿qué tal? Qué formal, querido. ¿Tu apellido cuál es? Gómez. Gómez. Julián Gómez, bienvenido. Te escuchamos. Vale, muchísimas gracias. Mirá, ¿estás un misterio? Yo soy del partido de Merlo. Voy a conservar los nombres de estos angelitos y me pongo en los dios. Digo angelitos porque para mí así los son, ¿viste? ¿Angelitos dijiste? Sí. A ver. Son dos nenes que fallecieron acá en el partido de Merlo tras un asesinato que los había asesinado de la madre. Fue un caso bastante conocido. La cuestión es que una vez fui a tomar mates a la casa de una amiga que no había hace mucho tiempo y salió el tema y ella es la tía de los dos sobrinitos, los nenes que habían fallecido. Cuestión que tomando mates me empezó a contar que en la casa pasaban sucesos paranormales desde que salían de los nenes y ella los salía a ver bastante porque ahí también vive la abuela de los nenes donde convive mi amiga. La cuestión es que en ese momento no pasó nada, pero me dijo que cuando se hablaba del tema siempre pasaba algo paranormal. Y de cerca de mi casa la chica. Yo volví para mi casa y cuando me acostaba a dormir, estábamos hablando por teléfono, me tocaron la puerta y me empezó a contar que estaban pasando cosas paranormales en la casa de ella. La puerta de la pieza donde yo vivo es de madera. Y no le di bolas, me dice el boludo. Pasaron menos de dos minutos, me vuelven a tocar la puerta, no le di bolas y yo estaba acostado, de costado y con el cargador enchufado. El cargador literalmente se desconectó solo y ahí me empecé a asustar. La chica me mandó videos de que salían los muebles de la casa. Y en ese momento sentí desde mi hombro hasta mi pie una caricia suave. Después de eso no habrán pasado dos segundos que también sentí una caricia pero con un poco más de presión y sentí la tercera, pero ya con el tacto que se sentía muchísimo. Me puse nervioso y me pedí que ir a dormir al comedor. Mi conclusión es que fueron los dos nenes que fallecieron entre la edad del nene, tenía ocho años y el nene tenía seis o cinco más o menos. Y el nene, bueno, nada. Eso para mí que estaban pidiendo ayuda, son angelitos que... Todo, perdona Julián, todo empezó a ocurrir cuando ustedes empezaron a hablar del tema. Claro. Luego cuando yo llegué a mi casa me sucedió todo eso y a la chica también le sucedieron cosas pronóstoles en la casa. Y me contaba que nada, que las travesturas que salieron a hacer los chicos en la casa a veces pasan cuando ya fallecieron. Y como que se ordenan los juguetes o ese tipo de cosas. Claro, claro. Bueno, che, gracias por contarlo. Te mandamos un abrazo grande. Vale, igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Hay mucha gente del otro lado, 2045. Héctor, somos Damian y Agata de Quilmes. Héctor y Mona, somos de San Luis, Argentina, Benja y Betty. Gracias por este programa, dice. Creí por muchos años que estábamos solos en la vida, pasando tantas cosas paranormales. Hace unas semanas los descubrimos y agradezco que nos muestren que no somos los únicos que pasamos estas cosas mágicas y misteriosas. Los queremos. Está Neta en Villa Madero, aguante la radio. Estoy yendo a tomar la guardia. Hola Héctor, yo la mona. Los saluda Mario de Monte Grande. Soy camionero ando por todo el país. La radio está buenísima. Héctor, Mona y equipo paranormal. Soy Raúl desde Montevideo. Te descubrí en enero de este año y los escucho tres veces cada jornada. En directo todos los días, en el trabajo, los programas viejos y los de Bebana, dice los de la radio anterior y los de agosto de 2021 en adelante, también por YouTube. Héctor, buenas noches. Saludos a todos ustedes. Estoy en la ruta, haciendo custodia, escuchando La Noche Paranormal. Este programa se está transmitiendo en vivo en Pop 101.5. Estamos en el canal de YouTube de la Pop, Pop Radio 101.5. Ahí nos escuchás en vivo también, Pop Radio 101.5. Pero si querés volver a escuchar el programa y hacer Maratón de la Noche Paranormal, mi canal de YouTube en Héctor Locutor tenés todos los programas viejos. Héctor Locutor en mi canal de YouTube. Ahí están todos los programas para maratonear las historias centrales y los programas de la noche paranormal. Héctor Locutor. En este programa hay Historia Central Retro. Yo les propongo que suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... La que vivió post-mortem en primera persona. Me llamo Sonia. Soy enfermera quirúrgica. Esta es una historia larga que voy a resumir lo máximo posible. Cuando vivía en Buenos Aires, trabajaba en un reconocido hospital porteño. Una noche me llamaron para ir a las 2 AM a intervenir una cirugía general. Había poco personal, por lo que las cirugías de emergencia, a esas horas, no eran tan raras. Llegué al hospital y me dieron más detalles. La paciente tenía un absceso perirrectal. Para los que no saben, esto significa que en alguna parte del recto de quien lo padecía, había un saco de pus que tenía que ser drenado. No hay ni que decir que nadie del equipo estaba emocionado por eso. Fui por la paciente. La enfermera de emergencias únicamente me dijo, que te diviertas. Cuando daba sentencias vagas como esa, era una mala señal. La paciente era una cuarentona de 140 kilos que apenas cabía en la camilla. Se movía de un lado al otro y gritaba de dolor. Pará, pará, porque es muy fuerte la historia de hoy. Ya se darán cuenta que es tremendamente impresionante por la descripción. Tiene que salir al aire después de las 10 de la noche. Quédense con nosotros. Solo un adelanto de la historia. Pa, Neri, me la dejaste ahí. Loco, loco. Loco, loco. Te quedé. Banque en un segundo, querido. En un rato la historia completa. Fue solo un... Sí. Escucho desde Eternia con Evelyn. Muy bien, querida. Cuando dices, es solo un adelanto. De todos modos, quédense con nosotros. A la vuelta de la tanda tenemos una historia retro para calmar la ansiedad. Seguís llamando en vivo al 4535-4204. 4535-4204. El directo de la pop. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Y reportate. Estás volviendo del laburo. Estás volviendo de la escuela, de la facu. Saliste a correr haciendo ejercicio. Fuiste a comprar. Estás preparando la comida. Mucha gente nos está escuchando en su cocina. Ahí mientras prepara la comidita, corta la verdura, prepara la mesa, la cena familiar, la radio puesta en la pop, en cualquier lugar del país. Quiero saber todo para vos que sos laburante, que estás solo o sola y que le tenés que pegar derecho toda la madrugada. A tantos amigos y amigas que están conduciendo en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar de la Argentina o del mundo, escuchándonos por internet, están arriba del auto y la presencia de la radio es protagonista. Bueno, quiero saber de vos. Mandame un video al 11-27-84-1073. Mostrame cómo vivís el ritual en esta noche de martes 9 de agosto. O seguime en Instagram, Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK y mandame un mensaje privado. Héctor, te seguimos desde dónde, en qué ciudad, en qué pueblo estás, en qué provincia estás, en qué país. Seguime en Instagram, Héctor Locutor OK, Héctor Locutor OK. 20.50, casi que voló la primera hora. Tanda y seguimos. No te vayas. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP 101.5. La historia que les voy a contar no me la contó nadie. Ni la saqué de internet. No es un creepypasta. Es una historia real. Forma parte de mi intimidad más resguardada. Y confío plenamente en que podrán relatarla sin faltar el respeto a mis seres queridos. Todo pasó en una noche. La noche del 15 de julio de 1990. Era el cumpleaños de mi mejor amigo de la secundaria, Gastón. Estábamos en la mitad de quinto año. Pero ya habíamos cruzado jardín y toda la primaria juntos. Me acuerdo perfecto de todo como si fuera hoy. Nos juntamos a festejar en su casa de Villaluro. Éramos bastantes. Por lo menos 30 personas. Se habían mudado hacía poco tiempo ahí. Su casa era grande. Pero entre familiares y amigos copábamos todo el living. Por eso decidió sacar el auto. Poner una mesa larga con caballetes y tablones. Y hacer el festejo en el garage de su casa. Quedaba sobre la calle. Había mucha gente. Muchos familiares. Gastón cumplía 18 años. Era repitente y por lejos el más grande del curso. Entre anécdotas, charlas y juegos. Se estaba pasando la noche. En un momento le pedí pasar al baño. Y ahí voy. Para llegar al baño había que cruzar la cocina. Un pasillo largo. Y pegado a una de las piezas estaba la puerta. Cuando pasé la primera vez. Vi de refilón unas piernas reflejadas en el espejo. Que daba a la parte del living. Que no se veía desde ahí. Cuando salgo del baño escucho un ruido. Una respiración agitada. Y un tango. Que venía de una radio mal sintonizada. No le di importancia y volví a la fiesta. Al rato otra vez tuve ganas de orinar. Así que volví a pasar por ese pasillo. Y otra vez. Vi las piernas reflejadas y ese sonido. Cuando salí del baño encaré para esa parte del living. La casa era muy antigua. Mucho olor a madera. Muebles viejos. Y a medida que me acercaba pude verlo. Sentado en un sillón marrón. Un anciano muy deteriorado. Pelado. Con la piel muy manchada. Un tubo de oxígeno al lado del sillón. Y una máscara colocada en su cara. Se le notaba la dificultad para respirar. Se sacó la máscara. Se sacó la máscara. Y me dijo. ¿Están pasando bien? Sí señor. Todo muy rico. ¿Te gusta mi casa? Me preguntó. No sabía que era suya. Es re grande. Le contesté. Y medio nervioso e incómodo por la situación. Me di media vuelta y volví con la gente. Giré mi cabeza y ahí lo seguí viendo. El anciano me miró y se volvió a colocar la máscara. En el pasillo de vuelta me quedé pensando. Porque me daba un poco de pena que dejaran a ese hombre al margen de la fiesta. Pero también pensé que tal vez. Le daba vergüenza que lo vieran así. Cuando volví le pregunté a mi amigo. Esta es la casa de tu abuelo, ¿no? Sí, me dijo él. Y no aguanté más y le dije. Che, no habría que llamarlo y que se integre. Gastón me miró y con cara de enojo me dijo. Dejalo donde está, que no molesta. Eso me causó más nerviosismo y un poco de lástima por el viejo. Al rato tuve que volver al baño y esta vez fui directamente a buscar al abuelo de Gastón. Y ahí estaba en el sillón con su máscara de oxígeno. El tango de fondo. Y llorando. Se sacó la máscara y me dijo. No me quieren, ¿no? Gastón me dijo que mejor sería que se quede acá. Él no sabe que estoy acá. Él no sabe que nunca me fui. Les aseguro que no entendí lo que me quiso decir. Y entonces me dijo. Decile que no hace falta que yo vaya para allá. ¿Por qué no vienen ellos para acá? Me pareció oportuno y de hecho ya estaba re incómodo porque, como yo, cada persona que pasaba para el baño lo veía al pobre viejo en el sillón. Ni le habían alcanzado nada para comer ni para tomar. La tele estaba apagada y solo estaba encendida esa vieja radio que siempre pasaba el mismo tango. Volví y delante de todos le dije a Gastón. Che, ¿por qué no traemos a tu abuelo para acá? Los familiares de Gastón y él mismo se quedaron callados. Me miraron con cara de pocos amigos. La madre de Gastón se puso a llorar y él me dijo al oído. Boludo, mi abuelo murió hace 20 años. Ahí me di cuenta que aunque nos conocíamos hace muchísimo, nunca habíamos hablado de eso. Tampoco yo lo había preguntado. Me quedé petrificado y le dije. Tu abuelo está en el sillón con un tubo de oxígeno escuchando tango. Gastón me volvió a putear y me dijo que no joda más con eso. Que su abuelo había muerto de pulmonía antes de que él lo conociera. Y que había sido terrible con su madre. Que era alcohólico y la había golpeado. Pero esta es la casa de él. Le volví a decir. Gastón me dijo que sí. Que se había mudado hacía poco porque finalmente había salido la sucesión. Pero que ellos no querían vivir ahí. Y que pronto se mudarían. Le pedí a Gastón que me acompañara al living. Y cuando llegamos, estaba el sillón. No estaba el tubo de oxígeno. Y mucho menos el abuelo. Sin embargo, sí estaba la radio encendida. Y sí estaba sonando el tango. Era una vieja radioespica con estuche de cuero marrón ajado. Gastón nunca me creyó. Y me dijo que yo le había puesto las pilas. Cuando la abrió, ninguno de los dos podía creer. Las pilas estaban sulfatadas y pegadas. Sin embargo, la radio estaba encendida. Me fui de la casa de Gastón totalmente impactado. Más impactado quedaría después. Esa misma madrugada, un escape de gas, producto de una hornalla abierta, generó un incendio que los mató a todos. Gastón, sus padres y hasta el perro, murieron carbonizados. Nunca se supo la causa. Yo, sin embargo, entendí todo. El abuelo, por alguna razón, se lo llevó del otro lado. Nunca supe qué había pasado en esa familia, pero estoy seguro hasta el día de hoy que el abuelo había sido víctima y no victimario. Algo más. Nunca olvidé los acordes del tango que sonaba en la radio Spica esa noche. Hace pocos años lo volví a escuchar en el mercado de pulgas. Le pregunté a un anciano qué tango era. Y para mí asombro. Y el de ustedes me contestó. El tango es de Rodolfo Biaggi. El tango se llama Incendio. El tango es de Rodolfo Biaggi. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Bueno, estamos en vivo. Nueve de la noche y nueve minutos. Estamos en la noche de la pop especial paranormal. Bueno. Hace un rato empezamos el programa. Y hay como una mecánica. Yo te voy a contar a vos un poco cómo se hace el programa de radio. Este programa tiene mucho trabajo de preproducción para las historias centrales. Que tienen como edición y esas cosas. Pero después es lo básico de un programa de radio de siempre. En este caso me toca a mí ser el conductor y la gente llama por teléfono. Y eso es el procedimiento de cualquier programa de radio, ¿no? Primero atiende la producción, Iván o Lautaro charlan con el oyente y luego ya se pone, se pasa para salir al aire. Queda esperando, ya escuchando la transmisión en la cabina del operador de Mauro Campañolo. Y cuando yo saludo la persona sale al aire. Pasó algo rarísimo. Había una persona enganchada, preparada para salir al aire. Cuando la saludo, por esa misma línea se escucha otra voz que me saluda. La persona con la que yo estaba hablando me dice que estaba sola. Obviamente en el momento creímos que se estaba ligando la comunicación y no sabíamos qué estaba pasando. Pero escuchen el momento como salió al aire. Presten atención, escuchá. Leo está en vivo en el directo. Leo, ¿estás ahí? Hola. Hola, Leo. Bienvenido, te escuchamos. Hola, Héctor. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los que escuchan de la noche paranormal que coincidimos en estos temas. Para vos sos Leo. Bueno, frena la grabación. Pará. ¿Se dieron cuenta lo que pasó? Bueno, si hubieran sido dos líneas, primero es algo que no puede pasar. Que técnicamente las dos líneas estén al aire. Es algo que no puede pasar. Porque se abre en la consola, no sé, compañero, vos me lo podés explicar mejor, pero yo lo voy a contar a la gente. Vos levantás un remo de la consola, un pote de la consola, levantás que corresponde a una línea. Estaba abierta esa línea, la de Leo. Se escucha primero. ¿Vieron cómo a veces pasa que nos damos cuenta que hay alguien esperando, pero que no me habla? Se escucha el ambiente de la persona que está ahí en el teléfono, pero no habla. No se escucha tú, tú. No es que se cortó la comunicación. Bueno, se escucha que alguien me saluda y después habla el oyente. Ponelo de nuevo, por favor. Leo está en vivo, en el directo. Leo, ¿estás ahí? Hola. Hola, Leo. Leo, bienvenido. Te escuchamos. Hola, Héctor. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los... Rarísimo lo que acaba de pasar. Porque además escuchar la voz de la primera persona que me saluda, responde como si fuera Leo. No es que dice, ¿qué podría haber pasado? Que nos confundiéramos de línea y entonces le damos aire a otra línea. Y la persona te dice, hola, Héctor. Mirá, no soy Leo, soy Pepito. No, no. Me saluda como Leo y después aparece Leo. Es raro. En el directo, Leo, ¿estás ahí? Hola, Leo. Hola, Leo. Bienvenido. Te escuchamos. Hola, Héctor. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los que escuchan de la noche paranormal. Bueno, pará. Y no era una grabación, no era un efecto, no era parte de la cortina. Esto salió al aire así. Y ustedes van a decir, bueno, hay dos explicaciones. Una, vamos por lo lógico. ¿Quieren ir por lo no paranormal? Yo puedo pensar que Leo estaba con otra persona, en otro teléfono. Porque incluso Leo fue después el que hizo el chiste del personaje de Andy Sementi, de Homero Pettinato. Así que puede ser que Leo venía con el humor de Caviar Frappé y él dijo, bueno, voy a aprovechar este momento para hacerme yo el cómico al aire. Cosa que no nos molesta. Lo que pasa es que el tema es, cuando hablamos en serio, hablamos en serio por el clima de la historia. Puede ser que Leo estaba con otra persona, en otro teléfono de su casa y se hizo el cómico. Puede ser, puede ser. Vamos por la explicación paranormal. Se lo voy a preguntar a Antonio Lacer hace un rato que va a estar en vivo. Ahora lo voy a elaborar como pregunta, pero yo ya les digo que sé la respuesta. ¿Hay alguna posibilidad de que una entidad desencarnada, una persona que murió, se manifieste en una comunicación telefónica? Yo ya sé la respuesta, sí. Se lo voy a preguntar para que lo amplíe las heras. Y si este programa, en función de la cantidad de gente en todo el país que está pendiente, se genera un portal, se abre un portal, se genera una usina de energía espiritual, positiva claramente, que invita a que se abra ese portal y que se manifieste una entidad de alguien que murió. Te voy a dejar a vos con la opinión. Abro el WhatsApp para tu opinión. 11-27-84-1073 Lo que sí está descartado es que sea algo nuestro. Si fuera una joda nuestra, te lo digo también. No fue un efecto de la cortina, no fue una grabación. Esto fue así en el aire. De hecho, si me escuchan, yo me sorprendí. Porque le vi la cara a Campañolo que me hizo el gesto como que no entiendo lo que está pasando. Porque no es que era un error técnico. Es como, se metió esta voz por la línea. Tenés la grabación de nuevo. Escuchemos una vez más. Leo, está en vivo, en el directo. Leo, ¿estás ahí? Hola, Leo. Hola, Leo. Bienvenido, te escuchamos. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los que escuchan de la noche paranormal que contigo en estos temas. Si escuchan mi voz, vos no me estás viendo porque esto es radio, pero ya muchos me conocen la cara. Si escuchan mi voz, se dan cuenta que yo me estoy sorprendiendo al aire. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Porque no entendía qué pasaba. 11-27-84-1073. Dame tu opinión con respeto. No la bardiemos porque si no se rompe mucho el clima. 11-27-84-1073. Iván Cano recibe los audios. Me los van pasando y los vamos escuchando al aire. Opinión sobre esto que pasó. En función de si crees o no en que puede ser una manifestación espiritual. Y si a vos alguna vez te pasó. No, en un audio de WhatsApp o en un llamado telefónico, una voz de un desencarnado o una voz paranormal, una voz espiritual. 9 y cuarto en la noche. Sergio, ahora sí estás en el directo. Sergio, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Te escuchamos, Sergio. Escuchamos tu historia. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, te quiero decir, yo soy inspirador de Quimines y tengo algunas historias en mi trabajo, pero la que te voy a contar pasó antes. Pasó en el 2012. Bueno, primero te pregunto, ¿tenés un Manos Libres puesto? No, no. No, no. Si lo tenés acá, lo prefiero que hables por el teléfono normal porque te escucho medio raro. Con un teléfono. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahora te escuchamos mejor. Adelante. A parte que era la radio porque estaba puesto. Te cuento, mirá, en el 2012, tengo unos hermanos, amigos míos, que viven en Rafael Calzada. Y había pasado muchos años que no los veía, no sabía nada de ellos. Y, bueno, yo en el 2012 estaba mal con mi señora. Mi nena era la más grande, tenía cuatro años. Y cuando me contacto con mis amigos, empiezo a conversar con ellos, y me dice, mi amigo, yo sé que, ¿por qué te separaste en este momento? ¿Qué pasa? Me dice, ¿no? ¿Hasta ahí me escuchás, doctor? Sí. Y le digo, bueno, está bien, decime. Y estábamos en una pieza, frente a frente, en una cama, al lado de la otra, y la hermana de él, porque tenía que levantarse de temprano, y ya era como la de la mañana, y me dice, mi amigo, te voy a contar por qué te separaron. Y empieza a cambiar el tono de voz, te tira la cabeza para atrás, y los ojos se le empiezan a poner blanco. Y te juro, doctor, que la cara se le empezó a decir, se veía como en la... como en el libro de los artistas, dice que... Upa, sí. Y deformada, fea. Bueno, y me empieza a decir todas las cosas, porque nosotros habíamos discutido, nos habíamos peleado en ese momento. O sea, el andení se transforma, y me dice todas las cosas, y después que me dice las cosas, me decía, o sea, me cambió también el tono de voz. Te juro que me reasucía. Y después que me dice las cosas, empezó a volver a la normalidad. Hasta ahí, ¿no? Aunque lo que hizo es bajar una entidad. Y bueno, como fui, asustado, lo saludé y me fui. Al otro día, la llamó a la hermana, y le digo, ché, ¿no es que pasó algo raro con tu hermano? La mía que te asustó mi hermano, el brujito, me dice. Con el brujito. Y me dicen, nada más sabía que mi hermano falló en banda hace un par de años, ¿no? Le digo, se metió en cada día. Así que, esa es mi historia. Gracias por compartirla, ché, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, loco. Estamos en vivo, gracias por acompañarnos en Instagram, Héctor Locutor Oka, Héctor Locutor Oka. Tengo muchos nuevos seguidores, como el Pela Romero, ok, un fenómeno el Pela Romero. Te mando un abrazo, loco. Me estás siguiendo desde hoy, seguro estás escuchando la transmisión. Te mando un abrazo grande. Hay mucha gente a la que yo quiero seguir y no puedo, porque se ve que sigo a mucha gente. Yo estoy siguiendo a mucha gente. Voy a dejar de seguir a alguien para empezar a seguir a algunos amigos que se van sumando. Héctor Locutor Oka. Héctor, Un segundo día, Fernando, estás en vivo. Hola, Fernando, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Bien, querido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, te cuento, esto pasó más o menos hace unos 20 años, era chico, ya tengo 30, y donde vivía era un complejo, murió en varios departamentos. Había la madre de unos vecinos, mi mamá la cuidaba, la señora sufría de cáncer. Bueno, la cuidaba en los últimos momentos, la señora falleció, y ella era habitualmente que siempre estaba en mi casa. Empezaron a pasar cosas raras, se movían las sillas, se escuchaban cosas a la noche, mucho ruido de cubiertos. Bueno, la señora, antes de fallecer, le regaló una caja musical. Pasó un año a todo esto, y la misma fecha de la muerte, que era un 23 de septiembre, la caja empecé a sonar sola, a la noche, después de las 12 eran, y la caja estaba cerrada, era una caja sellada, en el fondo de un placar. Y esa misma noche empecé a sonar. El susto que nos pegamos, Héctor, terrible, pero terrible. Y así como la agarramos, la tiramos a la basura, y seguían moviéndose las cosas acá. Después de todo, se calmó un poco, pero fue de terror esa noche. Dios. Gracias por contarlo, Héctor, un abrazo. Un abrazo grande. Saludos para todos. Saludos para vos también. 11 27 84 1073. Recién compartíamos el audio del principio del programa, y una situación extraña, con una comunicación. ¿Tenés, Mauro, el audio nuevamente de la testigo, para que quien se suma a la transmisión entienda de que hablamos? Leo, está en vivo, en el directo. Leo, ¿estás ahí? Hola. Hola, Leo, bienvenido, te escuchamos. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches a todos los que escuchan de la noche paranormal. Bueno, se escucha una voz extraña que aparece ahí. Y la gente opina, a ver qué dicen. Sí, Héctor, se escuchó otra voz. Sí. Buenas noches, Héctor, monita, ¿todo bien? Mirá, Héctor, yo creo que sí, si vos estás toda la hora diciendo, ¿no? Hablando en serio, diciendo, los fantasmas, los muertos, los fantasmas, los muertos, los espíritus, los muertos, los fantasmas, los muertos, los muertos. Es como que le estás golpeando la puerta y dicen, che, ¿qué onda es este que llama? ¿Entendés cómo es? Mirá, Héctor, yo tengo una historia muy, no, espelumnante, pero fascinante, pero no la quiero contar por miedo a abrir esa puerta. Bueno, no, animate, animate a contarla, animate a contarla, hay más mensajes, ¿qué dicen? Hola, buenas noches, Héctor, Mona y todo el equipo. Con referencia a lo que vos decide, por tal, a mí no me cabe duda, te habla Orlando de Lugano, no me cabe duda que sí, que se genera un ámbito, una forma, con energías positivas y negativas, no confundamos, que sí, sí, es la manera de abrir un portal, no nos olvidemos que se basa en energía, así que bueno, eso qué mejor que el doctor Laceras que lo explique, pero a mí no me cabe duda que sí, con este programa se genera la apertura de un portal. Bueno, un abrazo y felicidades por ser los mejores. Gracias, loco, gracias. Hola, Héctor, soy Ariel de Munro, el llamado al aire puede ser una entidad que quiere comunicarse al aire con vos, pienso yo, quizás quiso darte un mensaje, saludos y manda, te necesitamos más horas, ¿no? Son cuatro, querido, cuántas horas querés que labure. Hola, Héctor, son ambientes diferentes y voces diferentes, dice Jorge de Lugano. Héctor, fíjate que quien dice hola primero lo dice en tono de pregunta antes de saludarte. Sí, se me pasó el sábado en un llamado a dos cuadras del hospital de Zárate. Hay más, ¿qué dicen en el WhatsApp? ¿Cómo te va, Héctor? Me llamo Luis, del móvil de SOS. Mirá, para mí es, está con otra persona en otro teléfono, porque para ser una voz de, de un desencarnado, como, como decimos, se escucha muy nítido, muy nítido la voz. Yo pienso lo mismo. Para mí es otra persona de otro teléfono de la casa. Que nos quiso hacer una joda el tipo, el oyente, y también puede ser, porque no todo es paranormal, tampoco vamos a ser fundamentalistas del tema en función del programa, no, no. Pero me llamó la atención, nos llamó a todos la atención, nos llamó la atención. 11-27-84-1073. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches. Yo creo que habría que analizar las voces si no son parecidas también. La verdad, el audio es terrible y el programa es buenísimo, excelente. Bueno, banquen un segundo, cumplimos con una tanda más, seguimos en vivo, ya se viene Antonio Laceras, hay doble historia central, la retro, la central de hoy y una más, bonus track, que vamos a poner al aire a las 12-5 de la noche, la dejamos por el final porque es muy fuerte la otra historia y tenemos sorpresas. para hablar al aire 453-542-04, es el directo de la radio, 011-453-542-04, o escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073, vivo al 11-27-84-1073, este programa y todos los episodios de la noche paranormal, yo los cuelgo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, suscríbete gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, haces maratón de la noche paranormal, ya vuelvo. Esta noche, no duerme nadie, Héctor Rossi, en la Pop 101-5. 9 y 26, Carlos, estás en vivo, buenas noches. Sí, ¿cómo te va Héctor? Bien, loco, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, 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 primero te hago, yo soy el que te dijo, sabés, que te llama el que no cree. Ah, sí, 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 recuerdo. Si te olvidé de un rubro de personas, como ese que recién eliminaste de un tiro, tendría que decir, y te llaman algunos idiotas para demostrar que son idiotas. No te enojé, no te enojé, que acá no se enoja nadie. Bueno, Carlito. Le vendrás un micrófono y se ponen a hablar estupideces. Bueno, te cuento. Dale. Y esto sí, va para una pregunta para el profesor Lacera. A ver. Resulta que salía con una chica, esto fue en el año 95, y estábamos ahí, le estaba remando para conseguir unos besitos de más, y ella vivía en el piso 14. Y cuando estábamos subiendo tipo 4 de la mañana, me hice el bobo y apreté el 15, el último piso, lo que normalmente es un lavadero, ¿viste? Entonces, cuando abrimos la puerta del lavadero, me dice ella, ¿qué piso tocaste? El 15. Y veo que está, cuando abrí la puerta, nos enfrentaba con un lavadero, tal cual, había dos piletas de lavar, un ambiente, digamos, de unos 4 o 5 metros por 3, una lucera que se veía para afuera y una puerta a un costado. Y me dice, no, no, vamos, vamos, que ahí vive el encargado. Y me señaló una puerta hacia la izquierda. Bajamos al piso 14, la madre nos interpó, ¿a dónde fueron ustedes? ¿Qué sé yo qué? ¿A qué tema la fama? Bueno, al otro día, cuando voy a la casa a verla, que ya era domingo, el mismo día, porque fue el domingo a las 5 de la mañana, al domingo a las 5 de la tarde fui a la casa. Me dice, ¿qué piso tocaste vos ayer? El 15. A ver, toca el 15. Subimos al 15, abre la puerta del ascensor y un pasillo con un paredón, con una pared. Y le digo, pero, este no es el 15. Sí, este es el piso 15. Pero, ¿vos qué viste ayer? Y me relató lo que yo vi, un lavadero, con lavadero, o sea, un ambiente que no existía. Y quería preguntarle al profesor de Acera qué pasó. Claro. Bueno, se lo voy a plantear a Antonio en un ratito. Che, gracias, loco, por estar. Muchas gracias a vos. Che, chau. Chau, chau. Soy Gustavo de Escobar. Escucho la radio hace unos meses por un compañero que me la recomendaba siempre desde el año pasado. Pero, cada vez que quería escuchar, me pasaba algo con el celular, se me rompía o lo perdía. Al fin pude empezar a escuchar la radio y lo sigo ahora por todas las redes. Tengo varias historias, pero una en particular que nunca olvidé. Un día estaba entrando con mi madre a la casa, volviendo de la casa de la cuñada de mi madre y al entrar vi como un duende salía de mi casa y se metía a la casa del vecino. En ese momento me asombré. La miré a mi madre y se lo dije, pero al volver a mirar, mi mamá no me creyó. Luego de eso, mi abuela me contó que los duendes la seguían desde Chaco. Ella vino a vivir a Buenos Aires cuando mi mamá tenía 12 años. Es larga la historia porque me falta la parte que me contó mi abuela, así que, si quieren, me comunico por llamada y se las cuento. Los duendes existen. Héctor, tengo una historia que siempre me contaba mi vieja. Era de un niño que contaba la historia de los familiares que tenía en la provincia de Misiones. Lo raro es que todo lo que contó era cierto, pero al averiguar para verificar la historia, encontraron a descendientes de él. Él había vivido hacía más de 100 años. ¿Será posible vivir varias vidas y olvidar todo? Abrazo. Bueno, el programa. Bueno, los que creen en la reencarnación dicen que hay un momento donde se te borra la memoria para que vos olvides tu vida anterior, si no, te volverías loco. Sin embargo, hay destellos o flashbacks como estos que vemos en las series llamados déjà vu donde podemos ver momentos de la vida anterior o de las vidas anteriores. ¿Te pasó alguna vez sentir que viviste otra vida y que tenías otra identidad y que eras otra persona otro tiempo? Incluso gente que sabe cómo murió. Gente que tiene en el cuerpo un dolor especial en un lugar porque recuerda que ahí o le pegaron un tiro o le clavaron un cuchillo. Gente que le tiene miedo al agua. Por ejemplo, en este programa yo escuché la historia de alguien que no podía sumergirse en una piscina, en una pileta o que incluso le daba miedo llenar la bañadera. Cuando hizo una terapia de vidas pasadas le confirmaron que en una vida anterior esa persona había muerto ahogada en el mar. Creer o no son historias. Ángel, estás en el directo. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, che. Gracias por estar ahí. Te escuchamos a vos. Mirá, yo tengo una historia muy fuerte. La verdad que siempre escucho y no me animaba a contarla, ¿viste? Pero yo tuve un encuentro cara a cara con el diablo. Ah, bueno, a ver, contanos. Yo ahora tengo 36 años y fue cuando yo tenía 17 años. Mi viejo laburaba en la construcción y había agarrado y había agarrado una obra para hacer de una casa antigua, grande, un caserón muy viejo, remodelarlo todo y hacer un centro de estética. En el medio de la construcción hubo problemas económicos, la obra se paró, un día entraban a robarse, llevaban una herramienta, entonces yo decidí quedarme a cuidar. y me quedaba en una pieza que era de las casas antiguas, pieza de madera, hueco abajo, con unas puertas antiguas, turísimas. O sea, para poder cerrar la noche tenía que hacerle mucha fuerza y no cerraba. Y era una época de mi vida que la verdad que no estaba bien, mi familia estaba mal, había pobreza y no tenía ganas de vivir, ¿viste? Cuando sos joven pensás cosas que no tenés que pensar. Sí, sí, claro. y la verdad que estaba, una noche estaba solo, ya hacía como dos meses que estaba ahí, a veces comía, a veces no comía bien y empecé a replantearme que para qué quiero seguir viviendo, si voy a tener una vida que no voy a poder tener lo que yo quiera, son esas cosas que uno se replanta cuando está mal. Entraste, claro, como le pasa a mucha gente, Ángel, entras en un pensamiento medio oscuro, ¿no? Oscuro, negativo y en un momento me planteé que digo, bueno, yo para qué no sé, que si el diablo existe y que se presente y hacemos un pacto y que me dé 10 años de una buena vida y después que se lleve mi alma, ¿para qué quiero vivir si no voy a tener una buena vida? pensaba. Como por ahí pensan muchos de los jóvenes que también saben a jugarse la vida robando y dicen, no tengo una buena vida, ¿para qué voy a...? Y empecé a pensar así y a hablar en voz alta, invocándolos y parafraseando, cosas que, que como dicen ahora ahí, abrís portales. Y yo, bueno, yo dormía en un catre, en una pieza que era la última de la casa y como te digo, la puerta no, ya cuando la cerraba, porque yo también tenía miedo de noche que entrara alguien, la tenía que forzar y para abrirla a la mañana también costaba. Y, bueno, empecé así y en un momento es como que empecé a sentir mucho silencio y como que mucho frío y la puerta se abrió pero como si fuera de papel y no pesara nada. Como que una brisa la abrió y entró caminando un gato negro un poco más grande de lo que sería un gato común y los ojos eran distintos y entró así como cuando entran sigilosamente agazapados pero mirándome a los ojos. Cuando yo lo vi de inmediato comprendí que era él. Te cuento ahora y se me pone la piel, mirá, paré a un costado de la ruta porque venía manejando y fue, no sé, fue lo más feo que me pasó en la vida porque yo sabía que era él y que no se presentó con su forma habitual, se presentó con una forma de un animal porque yo calculo, interpreto que si él se presentaba con su forma yo me iba a asustar muchísimo entonces dijo, bueno, yo me presento con esta forma y si este boludo no se asusta seguimos el negocio como quien dice el trato. Claro. Pero yo ahí sí me asusté y comprendí que estaba haciendo cualquier cosa y me tapé con una frazada que había y empecé a rezar y la puerta y la puerta se aceptó fuertemente se cerró de vuelta y yo no me animé a taparme y me dormí rezando y al otro día la puerta estaba tan cerrada que estuve prácticamente una hora barreteando para poder abrirla ese día levanté mi cosa le dije a mi viejo que no sé que la obra levantemos la herramienta nunca le conté mi viejo se dio cuenta que estaba muy asustado nunca le conté pero se dio cuenta y dijo bueno, fuimos con un flete y levantamos la herramienta hasta que después la obra pudo avanzar de vuelta pero ese día no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida qué bárbaro che, gracias por estar ahí gracias por contarlo no, gracias a ustedes por todas las historias encuentro con el diablo fuerte angelito en vivo 9 de la noche con 36 minutos Héctor, para normales soy Luciana de Rosario hace bastante que no les escribo pero sí los escucho todas las noches paso a contarles mi historia en el 2001 mi hermana sufrió un accidente y se quemó gran parte de su cuerpo estuvo varios días internada en terapia intensiva hasta que murió a los días yo estaba mirando tele era verano y hacía mucho calor no había viento de repente se embolsó la cortina como cuando sopla viento y sentí el olor a desinfectante que había en el sanatorio donde ella estaba internada yo pienso que se vino a despedir excelente el programa Héctor cuando era chico en la casa de mi abuelo me quedé a dormir y me levanté a la madrugada y vi una sombra parada en la puerta me lo quedé mirando y se fue caminando lentamente a la pieza de mi abuelo a los días mi abuelo murió David estás en vivo buenas noches hola buenas noches Héctor bien te escucho escucho tu historia bueno mira estaba saliendo a laburar recién bañado bien descansado salgo salgo al portón bueno cuando alcanzo a salir a la vereda miro para la esquina veo dos muchachos viste bueno los identifiqué bien bueno vuelvo a poner la vista en el portón para cerrar y todo y cuando vuelvo a mirar no los podía ver estaba en un árbol viste y digo es loco bueno se arreglen en el portón y digo que loco si yo los vi re bien y bueno me abro más para la vereda y bueno me tengo que abrir varios pasos para poderlos ver de hecho los veo con un detalle diferente a lo que a lo que vi que solo uno variaba el color de la campera pero estaban vestidos igual y eran las mismas dos personas y digo pero si yo lo vi vuelvo otra vez para el portón me vuelvo a agachar no me daba el ángulo no me daba el ángulo vuelvo a entrar para el terreno digamos para mi casa para ver si si me daba la visión de algún de alguna forma de poderlos ver no no me daba el ángulo para verlo de ninguna forma yo digo o sea como hice para verlos si no me daba el ángulo digo es como que si el árbol en un momento no hubiese estado viste y no sé se quedaron mirándome como diciendo este loco que le pasará viste porque fue loco porque yo me acuerdo patente patente que cuando alcanzo a salir mira y giro la cabeza de la esquina y los veo bien a los dos y bueno fue eso y miraba y digo no puede ser y el árbol no daba el ángulo pero yo los vi los vi y bueno me quedé repensando de cómo cómo puede ser que los haya visto si no no había forma de que los vean era como que en algún momento el árbol no existiera porque si no no había forma de que los vean gracias por contar tu historia che fuerte si obvio viste que cambian que la percepción es lo que se va modificando si fue un segundo nomás fue un segundo y yo así los vi y ya después repito un nuevo follador porque ya estaba el árbol ahí y bueno te cuento iba y volvía para ver si de alguna forma para confirmar claro y bueno gracias David un abrazo gracias loco Héctor soy Sergio de Rafael Castillo mi historia es con un amigo hace cuatro años con un amigo un sábado nos pusimos a escuchar el programa La Mano Peluda por Youtube a las 3 de la mañana y en la mesa en la que estábamos se sintieron rasguños nos asustamos tanto que sacamos lo que estábamos escuchando porque realmente fue así Héctor te cuento soy de San Rafael Mendoza hoy vivo en Monte Grande Buenos Aires mi padre era oficial albanil trabajó en Salto de las Rosas en un cementerio allí él nos contaba que en algunos nichos se hacían trabajos de brujería y se escuchaban sonidos muy extraños gracias por este programa ayer hablábamos de historias de cementerio ¿no? 4 5 3 5 4 2 0 4 llamame por teléfono 0 11 4 535 4 2 0 4 o escribí la palabra vivo al Whatsapp paranormal 11 27 84 107 3 Laura estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches Héctor y Mona los escucho hace poco y la verdad que la radio es muy linda ¿cómo nos descubriste Laura? un millerno un millerno que él viene del trabajo y puso la radio los enganchó los escuchó y como él sabe que a mí me atrapa todo esto porque me han pasado cosas así para los normales me dijo ¿soberá escuchar esto? me dijo que que a vos te va a gustar qué bárbaro ¿y escuchan en casa? digamos estás en tu casa vos ahora yo estoy en mi casa ahora ajá bueno qué bueno Laura te escucho a vos ahora queremos saber tu historia bueno mirá mi historia te voy a contar una cortita de una chica que vivía enfrente de la casa de un ex novio mío y no la dejaban estar era una chica normal como cualquier otra iba a bailar nosotros la casábamos en el aire éramos un grupo de chicos que vivíamos enfrente así en la esquina íbamos a bailar la cruzábamos siempre de repente nos salió más a la calle esta chica un día la vimos que salió de sin duda corriendo que los padres la fueron a buscar la taparon con un toallón y la metieron a la casa nosotros todos pensábamos que se había voltoleta bueno resulta que tenía un demonio algo y este vos nosotros nos estábamos enfrente y nombrábamos a ella y automáticamente se prendían las leyes de la casa de la casa y los padres la llevaron a hola si te estoy escuchando los padres la tuvieron que llevar a una provincia para para hacerle un exorcismo porque la habían llevado por acá y la piba hacía cosas que no hacía una piba normal o sea que vos esto que contás que estaba poseída que estaba manejada por algún espíritu eso no es nada bueno supuestamente la curaron todo 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 bien el día que esta chica se casó en la iglesia hizo la fiesta había contratado un catering muy un catering muy caro toda comida de primera calidad hizo la fiesta en un salón vos podés creer que toda pero toda 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 la comida de la fiesta estaba podida todo con gusanos el dueño del catering no podía creer que bárbaro que bárbaro una especie de maldición que la perseguía esta chica una especie de maldición que la perseguía exactamente Dios mío Laura gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias y muy linda la radio te mando un beso grande estamos en vivo chau 9 con 44 minutos en la noche pop especial paranormal en un ratito se viene el maestro Antonio Laceras hay más historias vos como protagonista manda tu audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 tengo ganas de escuchar una canción antes de la tanda la balada la balada del diablo y la muerte porque hace un par de minutos el oyente ángel nos contó cómo hizo un verdadero pacto con el diablo cómo se encontró con el demonio con el innombrable y es un buen momento esa historia para contar otra historia en la letra de este tema de la renga que llega para descomprimir esta noche paranormal no se vaya hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 101 5 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas bueno a ver mona cómo andan buenas noches los estoy escuchando desde desde la grúa estoy manejando la grúa hace poco los empecé a escuchar primera vez por mi cuñado que me me los recomendó bueno les voy a contar resulta que esto pasó hace un tiempo atrás ya hace un par de años que yo me me levantaba a la madrugada tipo dos de la mañana me levanto y bueno iba a ir al baño que quedaba en el fondo y tenía que ir por un pasillo viste para el fondo entonces cuando doblo para ir para el baño me veo con la perra que estaba parada en el medio del patio mirando para donde había un cuarto antes que vivía mi abuelo que falleció entonces le digo a Andy le digo a la perra la perra a mi me mira y la perra yo le decía a Andy y me miraba al toque siempre bueno en ese momento esa noche le dije a Andy Andy no me miraba no me miraba hasta que en un momento me miró bueno como que estaba hipnotizada viste y se le pasó en ese momento bueno ahí reaccionó pasé fui para el baño miré y todo no vi nada estaba todo oscuro bueno a la siguiente noche me pasa lo mismo otra vez me levanto quiero ir al baño y cuando doblo otra vez la veo a la perra otra vez no puede ser pensé que era un sueño no puede ser era la misma situación le vuelvo a decir Andy Andy otra vez como que no me miraba me mira me vuelve a mirar para el cuarto me mira otra vez vuelve a mirar para el cuarto y nada este fui al baño y bueno no pasa nada no vi nada pero bueno eso fue lo que pasó unas dos noches seguidas me pasó después de la tercera noche no recuerdo si me desperté y no fui o no fui directamente no me acuerdo haber ido al baño porque no fui otra noche seguida pero bueno eso es lo que me pasó le mando un saludo y muy buena la radio estás en la pop escuchando a Héctor hola hola Héctor hola buenas noches como están les habla Cris desde Montserrat hablando de esa historia de cementerio de esa edificación en la casa de mi tío en Venezuela que queda en Maracay está construida sobre un cementerio y bueno cada vez está acá que esa casa se escuchan cosas siempre se han escuchado cosas esa casa era de mis abuelos pero mis abuelos fallecieron hace años y bueno entonces eso la única experiencia paranormal que se vio medio fuerte fue un caído que se escuchó ahí pero bueno ese urbanismo se llama urbanización y una y está construido sobre un cementerio no sé si es indígena o militar no sabría decirte pero pero se escucha cosas raras un abrazo desde Montserrat y otra de Montserrat y otra y otra que se escucha 11-27-84-1073 por eso allá hay historia y leyenda que adonde hay oro ves como fantasmas o ves cosas que hay oro y esas cosas que te molestan el espíritu de un aborigen, de un indio a mi cuando era chico me paso cerca de un rio de ir y escuchar ruido y ver cosas después más adelante me enteré que antes era una... ahí cerca del rio ese era una toldería toldería le dicen a donde viven los aborígenes le dicen toldería que son que serían como el pueblito de ellos se le dicen toldería que ahí antes era una toldería que vivía ahí que vivía en aborígenes y un día cuando era más grande fui al lugar ese y sí fuimos con unos amigos y empezamos ahí a averiguar y era había como vasijas viejas todas esas cosas que hacían los aborígenes hector russi en la pop 101 5 hola buenas noches sector recién me estaban diciendo que es lo que había antes en el terreno antes de que construyan su casa ¿no? bueno en mi barrio había una vecina que fue la primera en llegar al barrio antes que esté todo el barrio comentaba que era un baldío grande y que tiraban los cuerpos cuando estaba el golpe de militar después se rellenó el terreno y o sea todo el terreno o sea no el terreno sino todo el predio era un lugar gigantesco donde tiraban cuerpos eso era lo que decía la señora ¿no? yo supongo que por eso en mi casa siempre se veían sombras negras que corrían a veces te corrían las cortinas y veías que salía algo corriendo o pensabas que era tu hermano y tal vez no aparte de eso dentro de mi casa hay un pasillo y los cuartos están a ambos lados y se ven a veces personas caminando de un cuarto al otro pero no hay nadie pero se ve una persona caminando no sé cómo explicarlo como un fantasma y nada eso soy Pamela de Villa Domínico una más hola Héctor Mauro de Citibel te mando un abrazo vamos con el Martín Fierro se puede no se te puede escapar esta vez si Héctor sé sé dónde está construido muchos lugares podés indagar hoy un historiador platense que en este momento no me acuerdo por ejemplo el barrio de Tolosa que estaba construido sobre un primer cementerio de La Plata que se removió y al hacer piletas han encontrado muchos restos la escuela donde trabaja mi esposa de la foto que yo te mandé la vez pasada con los orbes los cuatro orbes que son los cuatro fantasmas como los conocemos comúnmente que están en la escuela permanentemente no molestan a nadie pero no hay forma de sacarlos dice ella donde fue enterrada mucha gente hace mucho tiempo en los primeros inicios de la ciudad de La Plata así que sí 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 hay que investigar sobre qué estamos pisando te mando un abrazo hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor buenas noches mi nombre es Walter soy vigilador privado y bueno tengo algo para contarte hace como 10 años atrás estaba en un puesto en una garita en la calle Vergallo y Chubut zona San Isidro y estaba sentado dentro de la garita estaba tomando mate y cuando levanto la vista de repente aproximadamente eran como las 3 de la mañana levanto la vista y de repente veo que como una sombra se mete dentro de un árbol pero fueron fue un segundo lo que me enteré que en ese mismo puesto donde yo estaba hace mucho dice que mataron un vigilador y lo vi más o menos a 20 metros levanto la vista y realmente se metió un espíritu ahí dentro del árbol bueno muy linda la radio y saludo para vos para todo el equipo y gracias por la buena onda que tenés con la gente y muy buenas las historias saludo para todos hay más historias hola Héctor soy Cristian el vigilador de Martínez te cuento que yo tenía una relación con una persona con una chica y el padre nunca estuvo de acuerdo yo sé que el padre nunca estuvo de acuerdo con que nosotros estuviéramos juntos porque yo era un poco mayor que ella una vez me regaló un juego de cuchillo tenedor y la tabla viste para cuando vas a las peñas y desde que entró esa cosa ese objeto a la casa las plantas se secaron a los animales empezaron a enfermar así que y la relación fue para atrás la relación fue para atrás así que es cierto es cierto todo lo que estás diciendo todo lo que estás comentando los objetos que no te que te regalan con mala vibra vienen con vienen con como es con malos augurios así que bueno te mando un abrazo grande y bueno muy bueno el programa saludos hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal hola buenas noches mi nombre es Laura soy Lanús y quiero contar una experiencia paranormal mi madre le pasó hace poco a mi esposo nosotros tenemos en mi casa un negocio kiosco era la noche mi marido estaba acá parado en el negocio mirando para afuera porque no había mucho mucho trabajo de repente mira para el costado y ve una sombra negra del tamaño de él como una persona que se le viene a él y él justo estaba en la reja parado no no tenía escapatoria de salir estaba entre la reja y una heladera entonces se quedó parado porque la sombra esa venía para donde estaba él y dice cuando esa sombra lo atravesó sintió un escalofrío en todo su cuerpo y bueno yo no no cuento muchas cosas porque a veces uno cree que la van a tildar de loca pero yo he estado acá en mi casa y a veces veo así cuando vos de costado ves pasar algo me ha pasado en muchas ocasiones y así un montón de cosas que otra vez voy a llamar y voy a contar me han pasado un montón de cosas así tipo paranormales pero yo creo que yo soy tengo como visiones entonces veo cosas o siento o sueño pero eso se para otra que sea saludos una más dale hola héctor buenas noches te hablo de florencio varela te quiero contar lo que me pasó hace poco yo me había quedado dormido en el momento me despierto asustado eran tipo 3 de la mañana y me acuerdo que tenía que secar la ropa mía sacarla de secar ropa de lavarropa ponerla de secar ropa y en el trayecto ese yo lo puse a secar la ropa y en el baño estaba tengo el espejo al costado y me o sea yo siento como que me estaba mirando sé que me estaba mirando mi cuerpo así pero en la cabeza mía que estaba girada y yo ni un momento me moví nada esperando que se pare el secar ropa porque viste se me había roto y lo puse lo hice ir aquí y en el trayecto ese yo me asusté sentí que me miraba así mi cabeza me miraba de o sea en el espejo me agarro con la mano para el secar ropa y agarro la ropa y me voy para atrás cierro la puerta del baño y el trayecto me puse a acordar que tipo 3 de la mañana siempre pasas cosas pero pero fue hace poco que me pasó esto hace un mes historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor escucho el programa muy lindo no algo paranormal no tengo solo que yo juego los números de quinela y hoy me quedo pensando en mi papá hace tres años que falleció y él siempre pienso la edad de él que tenía 64 años cuando voy a mirar digo voy a mirar que salió salía mi papá es automático solo pensarlo sale el número de él no sé qué querrá decir pero hoy tuve suerte agarré cuatro números y yo todo lo que tiro sale bueno chicos los miro y me encanta el programa muy sigan así éxitos vos en el aire vos sos protagonista hola buenas noches radio soy de quilmes mi nombre es walter bueno yo quería contar así breve breve por la verdad que con todo lo que vengo escuchando porque siempre escucho la radio siempre digo voy a llamar voy a contar mi historia voy a contar lo que me pasó pero bueno siempre me olvido bueno resulta que estábamos en la casa de mi prima eran las 3 de la mañana aproximadamente nosotros estábamos habíamos juntado por no sé si era el cumpleaños de mi compadre en cuestiones prima en ese momento que hoy es mi actual compa mi actual comadre se fue al fondo a buscar la ropa que se olvidó de traer que tenía colgada y en la soga no cuando fue a buscar la ropa ella vino llorando tiró todo lo que tenía que se había juntado porque dice que vio algo chiquitito que le tocó la pierna así salió corriendo entre él porque tenía el pasto el pasto muy largo salió corriendo y se iba riendo jiji 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 se iba para el fondo en el fondo había un maizal era grande la casa de mis primos tenía todo maizales tenía un montón de plantas de choclo y después había cantar de tomar tenía un poco de todo y en cuestiones ella vino llorando aterrada de que alguien le tocó la pierna y que era algo chiquitito con un no sé con un brazo como de paja y tenía como un gorrito de en punta lo primero que pensamos una está jodiendo son duende era algo aparecido pero que le tocó y salió corriendo y que fuimos todos a ver con internas y ahí en el fondo buscamos entre el maizal y nada no había nadie no hay en ahí fue todo ahí en el momento que hicimos tomamos coraje porque es como que no 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 podíamos creer y a la vez nos asustó nosotros habíamos tenido 18 años 15 años bueno después cuando volvimos nos sentábamos estamos mirando la tele estábamos charlando comimos algo tomamos algo y se empezó a mover la puerta de la habitación de ella de que sería de la fin de mi final tía que tiempo descanse que ella y dormía y siempre pero adentro no había nadie había nadie nosotros pensábamos que estaban los hijos de ella y que había alguien ahí entonces empezamos a a revisar todo adentro obviamente entramos revisamos todo no había nada es impresionante cómo se movía la puerta nosotros nos miramos y decíamos como qué onda qué está pasando no no sabíamos que quiero que estaba sucediendo porque o sea los chicos estaban con nosotros y pensábamos que no sé había alguien adentro que haya entrado por la ventana o por el estilo estaba haciendo algún chiste alguna maldad no había nadie revisamos trabajo la cama los roperos atrás el ropero todo nada 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 eso sí que fue muy pero muy impresionante y que la puerta se moviera como si alguien realmente la estuviera zamarreando la puerta para tratar de abrirla y entrar y no encontrar a nadie la verdad que eso sí fue totalmente extraño la vida al aire según el torros y 10 de la noche 10 minutos estamos en vivo en la noche del martes 9 de agosto gracias por acompañarnos por estar ahí para hablar con nosotros para contar tu historia llamas al 4 535 42 04 4 535 42 04 llamanos ahora grabar tu audio envíalo al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 audio de whatsapp al 11 27 84 1 0 7 3 llegó el momento de recibirlo a él que es para psicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco es escritor es conferencista y mucho más hoy noche de martes abre su consultorio el maestro antonio las heras en vivo antonio buenas noches buenas noches esto muy buenas noches aquí abrigadito así fumando la pipa y escuchando los testimonios de nuestros oyentes bueno porque el frío todavía no se fue y como siempre decimos también está bueno quedarse en casa abrigadito como planteabas escuchando la radio no la radio como compañera sí y fíjate que estaba escuchando obviamente la noche paranormal estaba escuchando y me voy a referir al último oyente que dejó su su mensaje muy bien descrito dos cosas la primera cuando habla de la chica que que observa ahí en el campito esa figura a la cual incluso describe con un brazo como de paja bueno es muy interesante esto porque si uno se pone a buscar vas a encontrar relatos iguales iguales de hace 200 años en europa desde hace 100 años en méxico relatos en la actualidad siempre tiene que ser algo boscoso o un jardín muy tupido yo digo vamos a hacer usar pensamiento racional y reflexivo si esto fueron sólo alucinaciones de una nena que estaba jugando de un chico que andaba moviendo ahí los árboles las plantas si fueron alucinaciones y fueron engaños de la conciencia como es posible que en distintas culturas y en distintas épocas describan la misma entidad claro te das cuenta que están refiriéndose a algo que existe que cohabita con nosotros que hay relatos prácticamente idénticos desde hace siglos y siglos te das cuenta que hay más cosas que las que normalmente creemos ahí es una creencia creemos que hay claro y lo segundo que cuenta el oyente cuando dice bueno nos enteramos de esto fuimos a casa a la casa al lugar donde estaban entraron a la casa che dejemos ahí afuera vaya a saber lo que hay y empieza a moverse una puerta y nuestro oyente dice pero la puerta de la abuela pero claro ella desencarnó no estaba que que habrá sido y yo le voy a explicar lo que fue cuando varias personas están en lo que llamamos estado alterado estado modificado de conciencia en este caso producto del miedo de que será se habilitan los fenómenos parapsicológicos yo les garantizo que los que estaban moviendo esa puerta sin tener conciencia de ello y a través del fenómeno parapsicológico ciclinético eran los mismos que estaban reunidos ahí en torno a la mesa diciendo que habrá sido lo que vio que va funciona así oíme antes de abrir el consultorio invitarte a dar tus redes de contacto pasó algo al aire hace un par de horas si podés buscarlo mauro vos sabés que empezamos el programa lo conté para la audiencia pero te lo cuento a vos antonio y acá estamos en vivo y hay varias líneas telefónicas donde la gente llama primero pasa por un proceso de charla con la producción y luego salen al aire saludo a un oyente de nombre leo y había una única línea habilitada así como ahora está la tuya al aire vos estás en un teléfono fijo un teléfono de línea está saliendo al aire bueno del mismo modo estaba abierto en la consola de transmisión el teléfono del oyente yo lo saludo y me saluda un hombre pero luego me saluda el oyente y se escuchó una voz que siempre este abro una ventana de excepción lo dije hace un rato pudo haber sido una broma del oyente que tenía dos teléfonos y en otro aparato había alguien que habló pero él aseguró que no escucha antonio lo que pasó al aire escucha leo está en vivo en el directo leo estás ahí hola leo bienvenido te escuchamos hola héctor cómo te va buena noche a todos los escucha de la noche paranormal bueno hasta ahí escuchaste antonio lo que pasó claramente si no si no fue una broma claramente un hecho paranormal porque está al lado de lo normal una voz que se entrometió y una voz muy nítida sí claro sí sí por eso muy clarita claro bueno el mundo cibernético el mundo de las telecomunicaciones también es susceptible de ser afectado por estos hechos paranormales sobre todo porque vos y todos los que están haciendo el programa están en un estado de alerta el estado de alerta natural de quien está haciendo un programa en vivo el que llama también está en ese estado de alerta uy que bueno voy a poder hablar con Héctor Rossi por ahí el oyente llamó 20 veces y hoy logra la comunicación ese estado de vuelta modificado de conciencia ese estado de psiquismo especial habilita estos fenómenos de tipo parapsicológico ahora te puedo repreguntar sobre esto porque está toda la gente hablando qué posibilidad hay de que esa voz porque se escucha súper claro ahora lo vamos a poner de nuevo al aire es preciso muy permitido porque mucha gente dice o plantea la posibilidad de que sea un familiar desencarnado del hombre que salió al aire por la manera en la que inmediatamente me responde lo escuchamos una sola vez más escuchando leo está en vivo en el directo leo estás ahí hola leo bienvenido te escuchamos hola héctor cómo te va buena noche a todos los que escucha de la noche paranormal bueno ahí está pero antes que esté corto te interrumpo aparece lo siguiente fíjate que la voz dice hola héctor sigue la conversación claro que es lo que yo decía porque supongamos que este es otra persona que se ligó la línea puede pasar te dice no mirá héctor no soy leo claro yo quería hablar con mi tía y sale este señor bien héctor claro sí 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 bueno ahora es un hecho para psicológico ahora puede haber sido como vos decís o algunos oyentes dicen la manifestación física perceptiva de un ser querido desencarnado puede ser una voz producida parapsicológicamente todo eso es posible no lo vamos a poder resolver no claro pero está claro que se trata de un hecho parapsicológico te hago la última y está bueno que justo hoy estés vos al aire porque si hubiera pasado otro día después se diluye viste la tensión sobre el fenómeno exacto la posibilidad de la grabación de los fenómenos parapsicológicos o paranormales es algo relativamente de un tiempo corto esta parte porque por ejemplo ahora nosotros podemos escuchar una y otra vez el momento que si no hubiéramos estado al aire o porque esto le puede pasar a una persona que no está al aire o que no está grabando la situación y queda en solo su recuerdo y luego en contar la historia y uno sabe que se va diluyendo lo que uno escuchó o de lo que uno fue testigo acá tenemos la posibilidad de escuchar una y otra vez un fenómeno por lo menos extraño ¿no? sí extraño para el que no está metido en estos temas parapsicológicos de 50 años atrás yo te voy a hablar de 1960 cuando los primeros grabadores pero que eran a pila o sea no había que enchufarlos es de cinta cerrada no de cinta abierta apareció un investigador alemán Jurgertson él fue el que hizo las primeras grabaciones por una cuestión estaba buscando otra cosa quería grabar de vuelta volvemos al tema del bosque de los lugares naturales pero poco frecuentados por los humanos él quería grabar sonidos de pájaros cantos de los pájaros y entonces aparecieron los primeros grabadores que llevaban pilas unos grabadores enormes pero se podían trasladar ya se llamaban portátiles a pesar del tamaño que tenían los lleva al bosque donde él quería grabar los cantos de esos pájaros lo deja el grabador allí funcionando y vuelve poco menos de una hora después que lo que duraba la cinta se lo lleva llega a su casa y se dispone a escuchar los cantos de los pájaros a ver qué y repentinamente empieza a oír que a lo largo de la cinta aparecían voces que decían cosas por ejemplo decían en castellano serían cosas como estamos aquí nos estás escuchando bienvenido bueno obviamente este hombre que tenía una formación en tecnología muy avanzada se da cuenta que no era una falla de la cinta no era un tipo bueno vuelve a hacer esto en otros lugares y eso dio nacimiento a una rama de la parapsicología lo pueden goglear que se llama psicofonías yo prefiero llamarlas psifonías porque psicofonías parece algo psíquico de la mente no, no esto va más allá y efectivamente bueno se han hecho experimentos en cementerios se han hecho experimentos en casas abandonadas y efectivamente más de una vez aparecen voces humanas tan nítidas como las que escuchamos recién o sea esto para la psicología no es ninguna no es nada raro esto ocurre y se puede investigar artificialmente es decir llevando el grabador dejándolo sí, ocurre Antonio vamos a hacer una cosa dame tus datos de contacto cómo hacen para escribirte a vos vamos a hacer una tanda y abrimos el consultorio pero cómo hacen para escribirte directamente a vos directamente la forma más simple es me mandan un mensaje de texto un mensaje de voz a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 lo repito 11 49 49 28 50 mi whatsapp un minutito y abrimos el consultorio no te vayas aquí estoy esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rusi en la pop 101 5 hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal bueno ya tendríamos que ir poniendo una fecha de acá al mes que viene Antonio para que te vengas un día al estudio que decís un especial por supuesto claro que sí bueno pues en privado le buscamos el hueco en la agenda y te venís te parece en privado hablaremos de eso y de otro proyecto que tengo para nosotros dos pero después en privado dale me encantó me encantó bueno explota el whatsapp el 11 27 84 1073 explota de manera literal de mensajes y preguntas para el maestro Antonio Laceras abrimos muy buena noche radio pop Héctor Mona profe al profe le quería preguntar al día lunes me fracturé la mano y estuve en el hospital cuando una mujer me mira me mira y se me acerca y me dice que me conoce me dice mi nombre la edad que nací yo le pregunté de donde la yo la conocía ella me dice que me conocía de otra vida ¿existe otra vida profe? bueno potente corta la historia ¿no? en el hospital se fractura viene una mujer de la nada y le asegura que lo conoce de otra vida Antonio sí pero voy a comenzar recordando que desde la primera los primeros tiempos de la trasnoche paranormal ahora en la noche paranormal este debe ser el mensaje 17 similar no es el mismo similar alguien en otras ocasiones ha habido gente que dice yo estaba internado pasaba la noche en el sanatorio en el hospital bueno en determinado momento viene una señora me pregunta creí que era la enfermera al rato pasa la enfermera de guardia le digo no pero ya estuvo no acá no hay nadie como estoy lo mismo que dice nuestro oyente es casi este podemos decir una historia repetida las personas las personas que están en un lugar donde están siendo atendidas hospital sanatorio sala de guardia lo que fuera y en ese estado así de espera bueno me tienen que atender o tengo que pasar la noche estoy internado aparece alguien pero alguien que el testigo dice che era un ser humano de carne y hueso y me dijo cosas como pasa acá me dijo cosas que eran reales conocía de mí otro que quedate tranquilo pasa la noche bien mirá que tu abuela Josefina te quiere mucho dice como usted sabía que yo tengo la abuela Josefina una vez más entidades habrá quien dice serán entidades de los desencarnados yo respondo puede ser serán entidades que nosotros mismos con nuestra capacidad parapsicológica producimos para no estar solos en ese momento difícil puede ser pueden ser entidades que conviven con nosotros en este plano pero solo se manifiestan en un momento que necesitamos lo que yo diría una mano amiga puede ser ahora lo importante es tomar conciencia de que eso no son alucinaciones no es confusión porque el medicamento que tomé no, no son manifestaciones reales como aquel que dice yo bueno se acercó me dio confianza levanté la mano me dio la mano y sentí la sintió la mano como si fuera de carne y hueso bueno estas cosas existen y tenemos que tenerlas en cuenta la gente que está ahora bueno un gran lugar de escucha es el hospital de sanatorio mucha gente que está internada y otros que acompañan al familiar están con la radio no pueden hacer nada más que esperar como vos bien dijiste en esa espera la radio es protagonista esas personas que hoy van a pasar la noche en un sanatorio en un hospital ya sea porque están internados internadas y no pueden dormir o porque están acompañando a un ser querido tienen que estar preparadas para poder vivir un evento de este estilo digo los hospitales sanatorios son una usina de estos eventos son son una usina pero yo diría que no estar ni preparado nada simplemente si sucede sucede disfrútenlo aprovechen en base a lo que estamos diciendo que oportunidad para que aparece esa persona desconocida que sin embargo conoce cosas de nosotros bueno mantengamos la conversación tenemos el celular al lado le podríamos decir le saco una foto a ver que sale ah me gusta eso siempre buscar la documentación tener el documento dice juan carlos que están en la barría pregunta para el doctor laceras que es la luz mala de la cual tanto se hablan y tanto hablaban los padres y abuelos que aparecían en los campos y que hoy ya no se escucha tanto hablar de la luz mala Antonio muy cierto y esto me trae al recuerdo uno de mis maestros en parapsicología estoy hablando de 50 años atrás que fue el doctor Juan Jacobo Bajarlía que siempre en sus clases nos traía el tema de la luz mala como un ejemplo y sí claro era algo muy habitual acá en la llanura bonaerense en la provincia de Buenos Aires y luego con el tiempo las investigaciones fueron demostrando que lo que los paisanos llamaban la luz mala en realidad son emanaciones que los huesos de los animales despiden es una reacción fisicoquímica que en la noche no solo es luminosa sino que el paisano se acercaba en el caballo y claro por una reacción fisicoquímica atrae el calor del animal entonces el paisano se alejaba en el caballo y resulta que las luces esas flotando en el aire lo acompañaban flor de susto pero tiene una explicación científica y no paranormal sino de cómo actúan las reacciones fisicoquímicas en los huesos que están en el campo después digamos en el paso anterior a que terminen totalmente calcificado claro claro Antonio me das un minuto más por favor y seguimos charlando claro que sí no se vayan la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal en san luis estamos al aire escúchanos en 92 9 la pop san luis megamegamegasports.com.ar que si buscas deporte pues este es tu lugar no hay otro que te ofrezca precio y calidad hoy es lo que te digo lo mejor va a encontrar vamos a ver que te gusta lo bueno y lo bueno es megamegasports están los que se ríen último y están los que se ríen re tarde José María Distorti en la pop 101.5 re tarde re tarde el momento del día que cambia tu humor vamos a hablar de cultura vamos a hablar de filosofía nah, mentir vamos a pasar una re tarde juntos de lunes a viernes a las 13 escuchá José María Distorti re tarde re tarde acá en la pop 101.5 la vida al aire hoy no está solo la noche paranormal María Cristina que está en Necochea le consulta al maestro Antonio Lacera sobre cuáles son las mejores maneras para defenderse de un ataque de magia negra Antonio uy, qué pregunta vamos a hablar desde el campo esotérico desde ya lo que siempre recomiendo aún en los casos de quien dice no, pero a mí no me va a pasar como mejor prevenir que curar es tener lo que en el esoterismo y en la alta magia blanca llamamos el talismán amuleto que es un elemento protector que se hace para la persona específicamente para la persona teniendo en cuenta una serie de datos como por ejemplo la fecha de nacimiento y entonces con ceremonias y rituales de la alta magia blanca se le hace el talismán amuleto que le dura de por vida mientras no lo pierda no lo extravíe esa es su mejor protección no solo contra la magia negra sino contra cualquier cosa negativa desarmonizante hechizos brujerías o pensamientos negativos de algunas personas que nos rodean Dios mío en general no sé si está bueno generalizar pero muchas veces esos pensamientos negativos son de personas muy cercanas ¿no? Lamentablemente sí es lo que yo siempre señalo cuidado con aquel que te hace palmoterapia que claro que te da la palmadita en el hombro no ya ya las cosas van a salir vas a ver y por dentro está pensando pero desgraciado que no te salga nada etcétera bueno si vos estás bien protegido contra eso resbala pero si no yo doy este ejemplo siempre a mis alumnos si uno está sin la protección necesaria y por ahí está un poquito bajo de energía vital y positiva vos subís al colectivo a las 6 de la tarde que está lleno de gente subís al subte también 6, 7 de la tarde está lleno de gente no conoces a ninguno ni hablas con ninguno de ellos pero mucha de esa gente está negativa está desarmónica es decir está emitiendo energías negativas y desarmonizantes que si vos no estás protegido te afecta claro y luego estuviste 15 minutos en el taxi en el colectivo en el subte salís y empezás a sentirte como decaído que me pasa bueno te absorbiste toda esa energía por eso hay que estar siempre protegido otra cosa que ayuda mucho son las técnicas de meditación las técnicas de control mental positivo la armonización todo eso te protege estamos en vivo y hay más preguntas 11 27 84 1073 hola Héctor Rosy una pregunta para el doctor Lacera el hombre del sombrero negro que siempre hablan mal de él ¿no? yo a mí me muestra apocalipsis y todo y cuando va a explotar algo al lado mío él me salva ¿cómo es el tema ese? ¿cómo me podría explicar eso? he visto el fin del mundo he visto el apocalipsis cómo empieza todo y el hombre del sombrero negro del tapado negro siempre me salva ¿cómo se definiría eso? quiero saber bueno de este hombre del sombrero del que tanto se habla Antonio de hace tiempo ¿no? sí, exacto pero me gustó mucho la pregunta y el cuestionamiento porque es cierto no hay datos de que ante la manifestación de esta entidad conocida como el sombrero negro que aparece en la Argentina en toda América desde hace muchísimo tiempo hay registros aquí en América de esa misma descripción del año mil setecientos y tantos así que evidentemente es una entidad real que existe que nos acompaña y tal como dice nuestro oyente no hay ningún registro de que haya atacado haya hecho algún mal lo que ocurre es que los humanos frente a lo desconocido el miedo hace que presupongamos que nos va a hacer un daño nos va a atacar porque es algo desconocido pero exacto como dice nuestro oyente no hay ningún registro en ese sentido más bien lo que hay es el registro de que ciertas apariciones de esta entidad que podemos llamar del sombrero negro del sombrerón grande negro aparece para darte un aviso para cuidarte que no hagas algo que estás por hacer que no avances hacia un sitio que es peligroso o sea te protege bueno Antonio te voy a decir algo hoy estamos medio complicados de tiempo porque le dedicamos mucho a analizar la cinta testigo de la grabación pero te propongo continuar el próximo viernes bueno por supuesto vamos a continuar el próximo viernes claro que sí bueno y como hacen para seguirte a vos voy a volver a darles mi número de whatsapp me pueden dejar un mensaje de texto un mensaje de voz para lo que podamos ser útiles es 11 49 49 28 50 lo repito más despacito 11 49 49 28 50 Antonio querido nos vemos el viernes que te parece nos vemos el viernes y bueno que sigamos teniendo unos días provechosos y productivos como tiene que ser un abrazo Antonio un minoso abrazo para todos chau chau el maestro Antonio las heras en vivo en la noche de la pop gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes quédense con nosotros una tanda más la última esta noche y le metemos sin cortes comerciales hasta la medianoche no te vayas hasta la medianoche escuchás a Héctor en la pop hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todos los programas y todas las historias centrales de la noche paranormal las cuelgo en mi canal de youtube Héctor Locutor seguime suscríbete gratis toca la campanita de notificaciones Héctor Locutor seguime en youtube para hacer maratón de la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de la que vivió post mortem en primera persona 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 me llamo Sonia soy enfermera quirúrgica esta es una historia larga que voy a resumir lo máximo posible cuando vivía en Buenos Aires trabajaba en un reconocido hospital porteño una noche me llamaron para ir a las 2 am a intervenir una cirugía general había poco personal por lo que las cirugías de emergencia a esas horas no eran tan raras llegué al hospital y me dieron más detalles la paciente tenía un absceso perirrectal para los que no saben esto significa que en alguna parte del recto de quien lo padecía había un saco de pus que tenía que ser drenado no hay ni que decir que nadie del equipo estaba emocionado por eso fui por la paciente la enfermera de emergencias únicamente me dijo que te diviertas cuando daba sentencias vagas como esa era una mala señal la paciente era una cuarentona de 140 kilos que apenas cabía en la camilla se movía de un lado al otro y gritaba de dolor mientras se jalaba la ropa y murmuraba el ave maría apenas pude conseguir que me dijera su nombre mariana y una vez que confirmé su identidad y lo que teníamos que hacer la llevamos al anestesiólogo para poder empezar con este circo ella siguió con sus gritos durante todo el camino de 10 minutos al cuarto de operaciones casi se cayó de la mesa de operación mientras intentábamos anestesiarla vemos pacientes como esta mujer muy seguido y era claro que el equipo que estaba trabajando esa noche no era novato yo trabajé en el sector de la salud por muchos años y he visto muchas cosas y mis compañeros también pero nada nos había preparado para lo que veríamos esa noche pusimos a la paciente a dormir y yo empecé a lavar la parte del recto estaba rojo e inflamado y había un poco de pus pero nada extraordinario la enfermera de emergencias había notado piquetes de agujas en esa área por lo que era claro que se trataba de una infección causada por inyectarse sustancias con agujas sucias o en sí las sustancias eran malas pero aún así no se veía tan grave como para que ella estuviera gritando en repetidas ocasiones dios matame de una vez en el preciso momento en el que el cirujano puso la punta de Luis Turí sobre lo que sobresalía del absceso rectal la paciente tuvo una contracción muscular en el diafragma y se desató el infierno nosotros no lo sabíamos pero la infección había avanzado como 30 centímetros dentro de su abdomen creando una caverna llena de pus tejido podrido y materia fecal que se había filtrado por afuera de su colon toda esa mezcla salió disparada de esa pequeña incisión todos usábamos batas guantes mascarillas sombreros y todo el equipo de protección pero fue tan útil como usar un paraguas contra una manguera de bomberos la camilla estaba en la mitad del cuarto a unos dos metros de distancia de la pared más cercana y para cuando terminamos yo seguía encontrando pedazos de carne podrida pegados en la pared mientras el cirujano seguía usando el bisturí el chorro continuaba la paciente se agarraba del ventilador y con cada contracción muscular sacaba más y más de ese líquido color gris con olor a podrido en minutos el líquido se empezó a filtrar por los zapatos de una enfermera yo estaba casi a cuatro metros de distancia con la boca abierta de la impresión viendo como la segunda enfermera se sacudía todo el líquido de encima y el cirujano estaba parado de puntitas para impedir que sus medias se empaparan más el olor los tumbó primero ay Dios acabo de vomitar mi mascarilla dijo la primera enfermera la segunda se arrancó la mascarilla y salió del cuarto corriendo luego el aroma llegó a mí con la boca todavía abierta tras la mascarilla y sin poder creer el volumen de líquido que estaba dentro del cuerpo de esa mujer juro que no podía respirar mis pulmones se rehusaban a respirar más de eso luego el anestesiólogo se fue corriendo abrió la puerta del cuarto tratando de tomar aire y pude ver a la segunda enfermera que seguía vomitando por afuera del cuarto otra erupción de pus salió y le dio de lleno al cirujano en mi mente no podía dejar de pensar si esto era real para este momento el olor había llegado a cada rincón del hospital y la recepcionista estaba sentada con los ojos llorosos y agarrándose el estómago desesperadamente yo seguía en el cuarto de operaciones sin dejar solo al cirujano en caso de que necesitara ayuda parecía una escena de una película de zombies él y yo no dijimos una palabra durante los 10 minutos en los que estuve asistiéndolo mientras él raspaba el interior del absceso hasta que todo el tejido muerto que restaba sacar salió de una vez terminé el papeleo tan rápido como pude cerramos la herida despertamos a la paciente e inmediatamente nos fuimos mientras nos íbamos el cirujano y yo nos miramos y él dijo la única sentencia negativa que le he escuchado decir en años eso fue malo a la mañana siguiente todo el departamento seguía apestando los intendentes me dijeron que les tomó más de una hora para aspirar todo el líquido y tejido todo ese piso se puso en cuarentena por más de dos días solo para que el olor saliera pero esto no fue todo luego de terminada la operación yo volví a casa sin poder dormir por lo traumático de ese suceso y el olor que seguía en mi nariz como si estuviera aún enfrente a esa mujer y los siguientes días la verdad que todo estaba bastante raro más allá de la zona clausurada la otra enfermera que estuvo en la operación me pidió una tarde que la acompañase que quería mostrarme algo yo estaba tapado de trabajo pero ella insistió y fui había que ir al tercer subsuelo por lo que sabía esa zona solamente se utilizaba para guardar material en desuso o tan roto que no valía nada para nadie fuimos hasta el fondo del lugar sin cruzarnos a ningún compañero mi compañera la llamaremos Analia me dijo antes de abrir la puerta esto que te muestro no podés contárselo a nadie pero tenés que hacerte ver por las dudas te acordás de la mujer con el absceso rectal lo que tenía no eran pinchazos era algo un poco más repugnante y fuerte vas a ver a lo que me refiero yo estaba yo estaba por agarrarla del brazo porque lo que me imaginé era que habían guardado pedazos del tejido que esta mujer había estado expulsando por toda la sala pero no Analia abrió rápido la puerta el cuarto estaba totalmente a oscuras ella entró primero y prendió la luz no se movió más adelante yo la acompañé y sentí un hedor repugnante asqueroso se sentía tan mal como en aquella sala el día en que sentí que el riachuelo salía del recto de aquella mujer las luces de neón blancas tan típicas de los hospitales empezaron a parpadear estábamos tan a oscuras que me costaba acostumbrarme a la luz un sonido gutural se oía mientras tanto cada vez más fuerte cuando la luz se estabilizó y dejó de parpadear pude ver de dónde venía aquel sonido era mariana aquella paciente del absceso rectal estaba encadenada en el rincón opuesto del cuarto al que habíamos ingresado a unos siete metros de donde estábamos ahora habían pasado ocho días pero esta mujer parecía que se había muerto hacía un año y medio por el hedor que emanaba y dos años por el aspecto que tenía parecía que toda la podredumbre que había salido de su cuerpo ahora la hubiera tomado enteramente asesinado y macerado lo suficiente como para parecer muerta no sobrevivió a la operación me dijo mi compañera luego de que te fuiste tuvo un paro cardíaco el médico que le hizo la autopsia dijo que fue una septicemia pero bueno mirala parece que está muerta no está le pregunté cómo podía ser entonces que estuviera encadenada y le pedí que me acompañara para poder desatarla no entendés está muerta y no tuvo septicemia acaso le ves alguna incisión cutánea propia de la autopsia no se le hizo ninguna ella ya estaba muriendo cuando la operaron y terminó de morir tras eso ahora todo lo que queda de ella es lo que ves un conjunto de células muertas que van pudriéndose mientras Analia decía esto decía esto aquella muerta viva que era una persona quería avanzar hacia nosotras sin poder hacerlo no tenía la suficiente fuerza para lograrlo le pregunté a Analia si ella era una zombie o qué me respondió que técnicamente no era nada ni siquiera un cadáver registraba movimientos como los que veíamos pero en su vida ya no había nada todavía recuerdo que me dijo que si esto fuese una película de George Romero si sería una zombie y seguramente la primera me comentó que los directivos del hospital querían guardarla para poder hacer análisis con ella yo vomité instantáneamente no podía tolerar ni el hedor ni toda la información que estaba digiriendo quise irme pero Analia me agarró fuerte del brazo ni se te ocurra abrir la boca cerca de esto hay gente poderosa atrás yo me solté y me fui cada tanto me mandaban a llevarle algún resto de cadáver NN de la morgue a aquella zombie hace un rato fue la última vez me descuidé y me mordió sé que no me queda mucho tiempo así que por eso les cuento esta historia ya nada me importa moriré en breve al igual que aquella paciente yo seré la que vivió poder post mortem la protagonista de la historia fue apartada del personal médico por insanía se le quitó su matrícula estuvo presa y dictaron condena contra ella por haber abusado de pacientes se suicidó en la cárcel esta historia es real la vida al aire según Héctor Rosé la pop historias reales contadas en primera persona la noche paranormal tus historias en el aire hola Héctor soy Rosy de Cervantes Río Negro te quería contar mi historia recién al hombre que contaba que su hija estaba muy enferma y se le apareció un doctor a mí hace 20 años atrás 20-25 años yo estudiaba 500 kilómetros de mi casa estaba sola no tenía familia me enfermo me llevan al hospital como a las 9 de la noche me dicen que me tienen que operar le avisan a mi mamá porque en esa época no existía en el celular ella tenía que viajar y llegaba al otro día me ingresan al hospital me internan me internan en una sala que habían inaugurado que era de maternidad era la única paciente era yo porque no había lugar en otro lado me operan sale todo bien a medianoche se me va el efecto de la anestesia se ve que me saqué suero y me mojé viene un enfermero me cambia me pone una bata nueva me cambia de cama me pone el suero me dormí a la mañana siguiente como a las 6 de la mañana pasa la enfermera y me dice que hacía yo en la otra cama y le digo no vino el enfermero yo me saqué el suero él me cambió y me puso en esta cama no me dice acá no entró nadie no le digo así yo como me voy a poner el suero yo lo tenía puesto en el otro brazo no, no hay forma me dice estoy yo sola estuve toda la noche de guardia porque sos la única paciente Héctor la verdad que no sé lo que pasó siento que fue mi papá que me protegió para el hospital no había un enfermero que me haya hecho todo eso sola no lo pude hacer así que bueno fue tremendo no me asustó pero sí me dio una alegría que alguien me estaba protegiendo me encanta tu programa mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola estaba escuchando tu programa mi nombre es Gustavo y tengo mi historia paranormal hace tiempo atrás trabajaba en una radio hacía guardia pasta no sé cada tanto la monitoreaba porque ando todo bien bueno ese día se apagó voy pongo en marcha la radio algo normal dije bueno habría un corte de luz bien rápido que hizo que se apagara pongo en marcha la radio pasaron dos horas dos horas y se volvió a apagar y voy de vuelta hace lo mismo pero me llamó la atención de que la computadora no estaba apagada estaba encendida bueno no le di mucha atención a eso pasan otra una hora y media se vuelve a parar voy de vuelta pero esta vez lo que me llamó la atención es que es como que alguien hizo stop y me llamó la atención porque yo solamente podía entrar a la computadora yo tenía la clave para entrar en forma remota y no estaba parada bueno mientras estaba ponía de marcha la computadora veo miro la sala de locutores y de pronto veo una mujer parada adentro fue una mirada inconsciente nada miré vuelvo de vuelta a mirar la computadora y vuelvo a mirar miro la computadora a poner terminé de poner en marcha la radio y miro la sala de locutores y ya no estaba la mujer quedé congelado o sea lejos de irme nada lejos de irme lejos que se yo nada bueno dije espero que no se apague ahora porque ya estaba llegando la noche y dije no si llega a apagarse vengo con nadie bueno lo que después me entero porque la radio donde la pusieron era ante un hospital lo que me entero con el tiempo que la mujer que yo vi era una ex enfermera que se había suicidado y que cada tanto andaba por ahí por el hospital bueno esa es mi historia espero que guste o no pero bueno a partir de ahí empecé a creer mucho en los fantasmas dame una más hola me llamo India tengo 8 años y soy de Wilder esta historia me pasó hace poquito y hace 3 años un día de lluvia vi por la ventana y vi una luz y pensaba que era un avión pero cada vez se acercaba más y más parpadeando hasta que me arreglé en el espejo porque iba a salir a la casa una amiga y salió una luz verde por el lado mío y una chispa que cubrió todo el espejo se hizo todo verde desapareció y de repente aparecí todo con los ojos sangrando con los con el fondo pude un diablo del infierno y se embrujó el espejo y esa es mi historia chau espero que me escuchen subí el volumen porque hay más historias hola buenas noches esto es Rossi habla Gustavo de Loma quiero contar una historia que me pasó el otro día estaba acá en mi lugar de trabajo ¿no es cierto? y de repente estaba como siempre que se lloran como las dos o tres de la mañana y estaba estaba haciendo el rondín y bueno de repente se cruzó una sombra negra estaba todo todo vestido negro sombrero negro más o menos más o menos media metro metro y medio y como es este no pasó 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 y por allá por la esquina cuando se da vuelta así no tenía cara viste y tenía tenía lo lo que sí que no tenía cara pero se le veían los dos los dos ojos bien rojos viste no sé me quedé pensando que que podría ser viste no hizo nada raro ni nada viste pero me quedé pensando bueno esa es mi historia y espero que la pases y bueno está muy bien el está muy bien el programa te felicito que y bueno te te felicito también le quiero dar un feliz cumpleaños para la radio y bueno saludo para la mona saludo para vos saludo para todos los que hacen la paranormal que son todos unos genios vos sos el principal por supuesto gracias estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor hola mona saludos desde España acá escuchándolos por YouTube escuchando el programa del viernes estoy pensando en que las casualidades no existen hablaron de los sueños que a veces se confunden con la realidad anoche acá hace mucho calor está insoportable entonces dormimos con el ventilador yo sueño que viene entra una figura negra muy 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 alta como de 3 metros flaca toda toda negra como muy muy larga y me acaricia la espalda cuando me despierto sigo sintiendo la caricia me doy vuelta no veo nada y asumo que es el viento del ventilador pero me pegué un julepe les mando un fuerte abrazo y a ver si ganan el Oscar que se lo merecen tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches soy Manuel de Burlingam mi historia pasó el mes pasado estaba haciendo una instalación de gas en una casa bastante grande estaba para estrenar estaban refaccionando me habían dado la llave estaba haciendo la instalación de gas en un momento me había quedado hasta las 9 de la noche me estaba sintiendo incómodo no sabría explicarlo por qué pero bastante inquieto sentía como que como que me estaban observando ya me había pasado varios días y cuando caía la noche yo trataba ya de cerrar todo lo que podía del trabajo e irme para mi casa este día me quedé hasta las 9 comencé a sentir que jugaban con las bolitas como que pegaban la pared en el piso constantemente 1, 2, 3 hasta que un momento me sentí muy incómodo y pedí que paren y ahí se calmó después acto seguido atiné a guardar todas las herramientas quedé mirando en un punto fijo ahí tomé mi teléfono prendí la cámara y apunté hacia el lugar donde comenzó otra vez a escucharse las bolitas que pegaban contra la pared y contra el piso me sentí muy incómodo y me fui volví a mi casa escuchando la radio oí que hay varias personas que le pasó lo mismo y que son duendes lo loco es que me enteré hace dos días escuchando tu programa así que nada un saludo de Manuel de Burlingham la vida al aire la vida al aire según Héctor Rossi la pop y el tema de hoy muy fuerte en la noche paranormal se titula la diosa de los prostíbulos magia como coacción para la explotación sexual las mujeres prostitutas sienten por un lado el temor de que algo les va a pasar si deciden escapar en algún momento de su vida ya sea porque extrañan porque quieren cambiar de vida porque quieren cambiar de estilo porque quieren cambiar de trabajo y nos enteramos que ellas también acuden a diferentes ritos en busca de protección la pompa gira es el nombre de un espíritu afro brasileño rebelde que suele ser venerado por proxenetas y tratantes para evitar que las mujeres abandone aquellos lugares donde trabajan donde son explotadas sexualmente a la diosa de los prostíbulos se la invoca con un llamado la roye pompa gira hermosa dama de la noche yo te invoco para que trabajes para mí las mujeres prostitutas devotas sienten ese temor de que algo en cualquier momento les va a pasar por eso acuden a la pompa gira para tratar de sentirse acompañadas a esta figura pagana es necesario dejarle ofrendas para que funcione cosas que puede haber por ejemplo en estos clubes de la noche puede ser ginebra champán puede ser vino atados con cigarrillos le dejan como ofrenda ropa interior o pueden dejarla rodeada de copas de licores y eso estos elementos han sido encontrados por la unidad contra las redes de inmigración y falsedades documentales porque han entrado han ido a investigar a diferentes lugares burdeles en distintas zonas y han encontrado un montón de estos elementos los investigadores nos salen del asombro de ver una habitación entera dedicada como altar donde la pompa gira ocupa un puesto de honor por eso hay mucha gente que denuncia porque ve situaciones raras pero para ellas es un altar a esta diosa de los prostíbulos a la que se invoca con por supuesto con mensajes y también con elementos como te contamos bebidas ropa interior cigarrillos y muchas cosas más muchos de estos conforman una organización criminal dedicada a la explotación sexual y laboral de mujeres y por supuesto también es complicado porque allí hay mucha situación de narcotráfico acciones delictivas que llevan a cabo en locales que tienen la organización por fuera se puede ver un chalé por ejemplo un chalé una casa común y corriente pero por dentro se convierte en prostíbulo los policías cruzan el umbral de esta habitación y dejan todo este tipo de ofrendas a la diosa que va a proteger la salud y el bienestar de estas mujeres hay otros altares como changó el dios de los truenos y la virilidad la danza y el fuego también se les deja velas y figuras humanas representativas de voluntades de deseos de cabezas de animales sacrificados muñecos de trapo de distintos tamaños algunos de ellos dentro de jarrones de cristal que simboliza algún ritual plumas cuernos de animales todo esto en altares recubiertos de tela de satén roja y algunos inclusive en honor a la pomba yira tienen las paredes pintadas de rojo allí todo tipo de ritual se lleva a cabo magia blanca magia negra sacrificios de animales practicados por maestros santeros como coacción para mujeres de origen brasileño o mujeres latinas de diferentes países una medida coactiva similar a lo que representa el vudú de lo que hemos hablado mucho con Héctor Rossi en la noche paranormal con todo esto se arman los altares y se va armando cierta fidelidad a estas figuras que las mujeres llevan como amuleto y que protegen de alguna manera su vida tan triste y dramática en algunos casos y hay historias por contar como la historia de Adriana que es alguna de estas mujeres que llegan de cualquier país lugares de mucha pobreza de mucha miseria que llegan a algún lugar buscando esperanza de un trabajo mejor de una vida mejor sin embargo ellas desconocen que van a convertirse en víctimas de trata o de explotación sexual y allí conocen a un montón de gente que hace de su vida un infierno hay historias de estas mujeres pero en cantidad por supuesto y Adriana cuenta es una mujer brasileña que no quiere dar su su nombre este porque bueno para no conocerse demasiado su historia pero también dejar en claro que ella llegó ahí por el cambio de vida y en realidad se encontró con otra situación con gente que realmente la llevaba para tratar de tener una vida terrible una vida violenta una vida de trabajo prácticamente 20 horas al día una vez allá vio una foto y también vio conjuros satánicos primero tuvo miedo después trató de escapar pero se dio cuenta que no podía escapar porque había personas que trataban de coaccionarla para que ella se quede y pasaron los días y pasaron los años conoció mucha gente con historias similares a la de ella y también conoció varias diosas en las que cree y a las que le ha dejado ofrenda como por ejemplo metales preciosos para que protejan su vida estuvo estos años de infierno del que no podía escapar porque además tiene una deuda con esta persona que supuestamente la llevó a trabajar la habían engañado la habían estafado no solo en su trabajo sino también en su honor con el tiempo ella conoció diferentes religiones africanas y llevó su alma allí para que la protegieran le hizo un altar a la pomballera le prometió fidelidad eterna y ella siente que en un punto aunque su vida ha sido miserable esta diosa la protege de todo mal esperemos que tengan un cambio de vida en tanto y en cuanto puedan salir de este trabajo que realmente las tiene atrapadas por eso hacemos este capítulo de la historia de muchas trabajadoras sexuales que han entrado no a un cambio de vida han entrado al infierno en la tierra y muchas de ellas utilizan a la pomballera como una diosa de la protección para algunas una diosa maléfica para otros el único camino que les queda para seguir sobreviviendo si te gustó la historia de hoy nos gustaría que por supuesto dejes tu mensaje a nuestro canal nuestra comunicación nuestro whatsapp paranormal 11 2784 1073 contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal quien habla por teléfono buenas noches hola si como te llamas hola buenas noches soy juan acá de córdoba hola juan querido te escuchamos escuchamos tu historia mira te cuento mira este yo una vuelta iba con con una amiga cruzando un cámpito y había de un lado de un lado había una cachita de fútbol y del otro lado era un descampado con los yuyos de la altura más o menos de un metro y medio yo esperando a que volviera mi compañera se aparece una sombra flotando levitando así de los yuyos era como una mancha negra que cambiaba de forma yo trataba era de noche pero divisaba bien y quería ver buscarle forma y no cambiaba de forma como te digo en un momento pilo hacia la calle volví a mi compañera y ahí esa mancha se me viene de encima yo me tiro el suelo y cae más o menos tres metros adelante mío en medio los yuyos y me llamó mucho la atención el ruido que hice porque hice un ruido como en los yuyos suelen amortiguar porque yo sentí como un ruido huesos a metal bueno me llamó la atención yo voy busco a la vuelta de lo sucedido de una amiga que tiene un pitbull le digo prestar el pirata le digo porque lo voy a llevar y para que porque no sé que se me apareció le digo bueno me acompaña el pirata a mí me conocía me saía el perro va a ser se mete sin que yo le diga se me adelanta el peazo y se mete ahí donde puntualmente le caigo la cosa yo me meto atrás del pitbull con un machete y me sale el pitbull desesperadamente no se podía parar y me traesco en la mano me muerde como para que yo me aleje yo lo alzo y se bueno yo vuelvo a la casa de mi amiga y me dice ¿qué le pasa? no sé le digo estaba nervioso no sé le estaban pero muy muy desesperizado mira me ha puesto algún pitbull me ha puesto a dormir me quedo pensando con mi compañero que puede haber sido eso no le tomo ningún significado y el otro día viene la amiga y me dice che ¿qué le hiciste al perro? no le digo no le hice nada yo me dice mira el perro está muerto ¿cómo? ¿cómo está muerto? sí yo voy a voy a verlo y el perro estaba como envenenado con la boca abierta los ojos abiertos y duro 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 igualmente yo en ese transcurso yo no sé si yo dudaba de que alguien me tuviese hacer un trabajo porque después encontré la puerta de mi casa tres montículos de tierra después encontré el jardín un muñeco hecho como de trapo con tierra adentro y yo supongo que debe ser por eso pero igualmente yo quería preguntarle al profe si es algo que me esto me pasó hace varios años atrás pero igualmente me pasa que no puedo progresar no sé no hay plata que me alcance los trabajos no me duran yo quisiera saber si me pide que descubrir o pedir ayuda en algo ¿me entiendes? porque las cosas me siguen pasando mal ¿me entiendes? y yo sentí en ese momento todo ese trabajo que era como para mí ¿me entiendes? claro como si hubieras sido el destinatario ahora se lo voy a plantear a Antonio ¿te parece? sería buenísimo sería buenísimo porque me está pasando todavía te mando un abrazo Che te agradezco por contar tu historia dale dale gracias Héctor siempre te has escuchado Héctor y siempre te promociono contale a todos eso dale te agradezco así nos ayudamos entre todos te mando un abrazo hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 ¿quién habla en vivo por teléfono? buenas noches buenas noches Matías es mi nombre hola Matías te escuchamos escuchamos tu historia eh tengo muchas no tengo una sola elegí una para romper el hielo eh tengo en mi casa a muchos parientes que rondan todo el tiempo ¿cómo es eso? ampliarnos te comento mi papá falleció en el 2009 mi madre falleció en el 2015 una tía falleció en el 2014 yo tengo cuatro años y él me comunica todo el tiempo que habla con los abuelos y habla con su tía tiene tips como por ejemplo mi tía cuando se le iba a tomar una foto o algo era Vizqui decía Vizqui y él de toda la vida cada vez que le vas a tomar una foto te dice Vizqui nos cuenta historias del abuelo de la abuela que nunca se le contaron o sea nunca se le se le dijeron esas historias y él las sabe mi señora mi papá era un fumador de toda la vida y mi señora ha sentido que el quemado le han acercado como un cierrillo al cuerpo al brazo esa es una en la casa de a la casa de mi vivía la y nunca bueno y un día la nena estaba en el TV de esta casa son dos partes de adelante dos habitaciones living baño y cocina y la parte de atrás tiene otra habitación que una cocina chiquitita adelante vivían mi abuelo mi abuela mi padre y el hermano y en la habitación de atrás estaba la abuela de mi papá la abuela de mi papá tuvo demencia ya de muy grande y bueno falleció ahí pero esta nena un día estaba gritando en el living de golpe se cayó la madre le llamó la atención fue a verla y tenía la cara marcada cinco dedos como que le hubieran pegado un cachetazo terrible Dios y me vino a preguntar porque la nena lo único que puedo transmitir fue que vino la abuela vieja gorda la sacudió y le dijo basta de gritar y le pegué un cachetazo yo busqué una foto se la mostré y la nena transmitió que sí que esa señora había estado ahí la había sacudido y le había pegado el cachetazo qué bárbaro qué bárbaro la verdad es impresionante lo que estás contando sí bueno es el día de hoy que me pasa Dios mío yo en mi casa tenía un comercio y yo lo veía a mi abuelo o sea que hay un contacto de toda la familia vamos a seguir charlando si te parece muy interesante tus historias sí cuando quieran yo soy seguridad me pueden llamar te agradezco mucho te mando un abrazo grande por favor otro muy buen programa y te seguimos desde que estabas con el padre antes que te vayas de la pop qué bueno bueno contale a todos que volvimos sí obvio y es más nos pasó algo raro con eso porque te fuimos a ver a la radio le pedimos la bendición al padre del nene mío sí sacamos fotos y se borraron las fotos de nuestro teléfono no las tenemos muchos eventos paranormales gracias por estar ahí te mando un abrazo por favor dale ya voy a volver a sacar una foto dale te esperamos acá te mando un abrazo chau chau hola si cómo te llamás qué tal me llamo Matías Matías bajá la radio y escuchame por el teléfono sí ya te llamaba y te conté una historia que me pasó acá en mi casa cuando estaba dejando todo lo que es las sesiones de la calle sí las sombras duermo mirando hacia la ventana duermo y pasó una sombra que la vi de repente y de repente pasó por acá por el costado en mi brazo derecho yo ya estaba soltero y no le di mucho en ese momento porque soy bastante escéptico con eso después tengo otra en la antigua en la antigua clínica Rivadavia después no venía Rivadavia Rivadavia Rosario pero la que te quiero contar es una de cuando tenía 16 años encontré una tarjetita que era de mi papá finado que murió cuando yo tenía cuatro que era de San la Muerte sí y me dio por leerla la leo y en ese momento tenía una billetera yo la andaba con una billetera y la andaba para todos lados como era de mi papá pero yo no sabía que era San la Muerte que había algunas personas que la toman para hacer el mal otra para hacer el bien yo te digo soy escéptico en esas cosas bastante pero desde ahí en adelante no paré desde ahí no paré de andar en la calle de los 16 años y tengo 42 en el 2017 dejé todo prácticamente ya tuve ya tengo mis hijos bueno desde ese momento que empecé con las malas juntas todas las cuestiones de la calle es hoy en día que en el 2017 cuando decidí abandonar cosas me pasó una calle absolutamente de todo pero estuve sin ir más lejos 6 veces en kilófano la primera vez muy grave que casi me había desangrado pero yo nunca pensaba que me iba a morir siempre pensaba no me voy a morir no me voy a morir acá no me muero y así me pasaron 10 veces que todas todas son con con balazos en la calle tiros en la calle me han errado y yo después ahora pensando escuchando tu programa de hace ya tiempo hasta tres meses y anteriormente en otras radios tomé en cuenta que a esa tarjetita yo la leí no la leí o sea es la oración o sea la muerte claro sentí que estás protegido yo calculo no sé si me protege o si me o si a mí me ayuda haciendo las cosas malas que hacían a calle me está también me está haciendo sufrir a mí porque tuve accidente de tránsito me quedo corto si te digo cinco después balazos ya te digo tengo diez en el cuerpo ya tengo dos alojados entonces esa es una pregunta creo que para que responda el doctor y y eso era lo que te quería comentar para no para dejármelo para sacármelo o si se puede contestar y escuchar porque nunca se lo conté a nadie a esto de la tarjetita solamente es más mi abuela me contó que mi papá también andaba en ese camino adoraba san la muerte y y lo mató lo mataron en la calle quedate escuchando que se lo vamos a plantear a Antonio te mando un abrazo muchas gracias muy bueno mandé un par de audios me equivoqué mandé a la pod después mandé a la quedate tranquilo que todo llega todo llega si ya ya todos mis contactos tienen la la captura así que suerte y vamos a llevar al primero de una si señor todos juntos loco te mando un abrazo igualmente muchas gracias gracias se quedan con nosotros no se vayan por favor esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 hoy no estás solo la noche paranormal la noche de pop es paranormal otra cosa que me ha pasado este es algo muy lindo por decirlo de una forma viste mi abuela había muerto hace un tiempo y yo bueno era pendeja era adolescente así que dije bueno vamos a bailar yo que sé me fui a paternal paternal era de donde salía yo y salimos con una con mi amiga y con otra que después nos encontramos pero afuera de la puerta de la casa había un perro y era blanco era todo blanco y yo obvio yo soy perro que perro buena ay hola linda yo que sé vos podés creer que el perro no siguió hasta el boliche se quedó fuera del boliche que encima los que te hacen entrar te dicen eh pero los que te hacían entrar yo no sé como es Agona pero este perro viene con ustedes si no 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 digo es de 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 allá de de mi lugar de mi de mi casa digo pero este no es nuestro o sea venimos de de paternal y no es nuestro ah bueno pero es bravo no no es re tranquilo digo ah bueno listo ok entramos bailamos estuvimos cuatro horas bailando como perotudos como hacíamos todos los chicos y cuando salgo estaba el perro ahí y después nos volvimos caminando de ahí hasta hasta la casa de mi amiga pero cuando llegamos a la casa de mi amiga el perro se fue lo loco de esto no es esto lo loco de esto es que al lado de la casa de mi amiga en ese momento había un este lugar velatorio ¿entendés? entonces digo fue un ángel un ángel porque cuando se nos presentaba alguien que no que no le gustaba el perro ladraba mal 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 ay 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 y decían ay que loco pero eso caminando hasta el boliche ¿no? y nosotros nos sentíamos re contentos pensíamos bueno genial tenemos un perro que nos cuida cuando yo entro al boliche el perro quiere entrar le digo no 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 quedate acá quedate acá no podés entrar nada y el patobico no sé quién era que nos hacía entrar dice pero es tuyo el perro no no es mío le digo pero es del barrio es del paternal ah ok ok me dice pero es tranqui sí hasta la fecha es tranqui no sé no lo conozco se quedó durmiendo toda la noche afuera del boliche toda la noche o sea las horas que estuvimos bailando boludeando adentro el perro quedó afuera y el perro después cuando salimos me reconoció nos reconoció porque le dije hola monito ya qué sé estás acá y nos siguió hasta la casa de mi amiga cuando llegamos a la casa de mi amiga que tenía una casa aleatoria al lado loco era blanquito no importa si era blanco negro de cualquier color pero me da la sensación de que era alguien que nos estaba cuidando punto beso chau chau hashtag de 2024 pop radio bueno soy Miguel ya creo que te conté varias historias no te cuento otra bueno te resumo un poquito porque es media larga para contar trabajaba haciendo custodia en la ruta íbamos para el lado de Chivilcoy antes de llegar a Chivilcoy en una de las últimas curvas para llegar al pueblo había pasado un accidente recién recientemente porque los bomberos se estaban retirando del lugar policía bueno algún otro auto más se estaban yendo cuando nosotros lo cruzamos nos llamó la atención porque había sido un terrible accidente habían chocado de frente un camión en un auto miramos así de paso con mi compañero y seguimos el viaje llegamos a Chivilcoy pegamos la vuelta y cuando volvemos justo es una curva donde es todo cuidar porque es todo campo cuando vamos cuando va doblando el auto alumbra lo que sería el accidente el accidente el auto y el camión habían quedado al costado de la ruta cuando alumbra cuando va doblando y alumbra el accidente nosotros vemos como como tres personas como que estaban hurgando buscando algo en el campo en el pasto entonces cuando nos damos cuenta de eso ya lo habíamos pasado pegamos la vuelta porque a mi me encanta todo esto me encanta algo paranormal me encanta me encanta ver cosas bueno es más me han pasado un montón de cosas y muchas ya te las he contado damos la vuelta y llegamos al lugar donde había estado el camión y el auto prendido fuego y miramos desde adentro del auto nosotros y vemos como que habían tres personas pero no se veían las personas en realidad se veían como tres sombras negras como que estaban buscando como que se agachaban buscaban iban venían claro en ese momento nosotros nos percatamos de que y estas personas quienes eran porque no había autos no había nadie más que los dos los dos vehículos quemados no había nadie había campo Chivicoy estaba como a 20 kilómetros más adelante no había nada no había forma de que haya gente ahí caminando o o gente que haya ido como para buscar algo que para robar digamos entonces cuando nos damos cuenta de que había había algo raro de lo que había algo estaba pasando nos vamos de ahí pero lo que pasa es que lo que nosotros no nos terminamos de no terminamos de entender quiénes eran esas personas porque ya te digo no se veía clara a esta persona pero se veía así la sombra eran tres sombras negras tres sombras negras como que estaban buscando algo ahora lo que nosotros llegamos a la conclusión de que serían espíritu de esas personas que fallecieron que no saben que fallecieron supongo porque la verdad que no no encontramos la explicación jamás así que bueno Héctor esa es la la historia que te quería contar y que a nosotros nos pareció muy extraño que obviamente algo no era normal de lo que habíamos visto y bueno pasó eso o sea simplemente te quería contar y bueno compartílo con la audiencia así que bueno Héctor muchas gracias y espero que lo pase estás en la pop escuchando a Héctor Rosy siempre pasamos todos los mensajes saben ustedes que pueden enviar la palabra vivo al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para salir al aire en vivo 11 27 84 1073 también pueden llamar llamas directamente al 11 27 84 1073 llamas salís al aire contás tu experiencia sobrenatural hola Héctor buenas noches soy Javier de Rosario tengo 31 años te cuento mi historia cuando tenía 10 años falleció mi abuelo y cuando le hicieron una misa lo veía dentro de la iglesia y también afuera de la iglesia en la esquina pero no me hablaba solo me miraba y yo lloraba y les decía a todos que lo veía y nadie me creía viví mucho tiempo con eso les aseguro que es real que lo veía de verdad hola Héctor y a todos los paranormales mi nombre es David te cuento algo que me había sucedido cuando tenía 13 años estábamos reunidos con la familia tíos y primos uno de mis tíos me pide si le podía comprar cigarrillos como él no vivía en el barrio éramos nosotros quienes conocíamos la zona fuimos al kiosco de la vuelta cuando salimos hacía un frío terrible doy la vuelta a la manzana cuando llego al cruce se me ocurre silbar y cuando doblo hacia la izquierda de una de las calles a seguir caminando me responden con el mismo silbido que yo había hecho pero lo raro e inexplicable es que el único que estaba en ese cruce era yo y nadie más 30 metros antes de llegar al kiosco el mismo silbido les aseguro que pude ver a un duende escondido entre los árboles que me observaba y lo vi con mis propios ojos hola Héctor solo te voy a decir que soy de zona oeste en 2003 empecé a salir con una chica que tenía 33 años yo estaba por cumplir los 30 ella tiene 3 hijos al año del noviazgo su hija mayor cumplió 15 años fue a mitad de 2004 pero en diciembre de ese año le hicieron la fiesta le hice el favor de sacarle fotos en plazas y parques por la noche antes de la fiesta como para armar el álbum apenas vi el auto que la llevaba con los monios creo que era un Renault durante el primer segundo se me representó un monumento funerario o un auto fúnebre algo extraño para la ocasión les aseguro a la semana el primo hermano de mi novia que era como su hermano se mató en un accidente automovilístico en la autopista del oeste a la altura de Moreno aparentemente se le cruzó un perro este primo tuvo la pérdida trágica de su hermano mayor por 11 años antes de un fin de semana de fiesta se pasó a otro fin de semana de velatorio y entierro esta anécdota te la envié en un audio y ya la habías pasado al aire desde hace más de 11 años que estoy en pareja y muy bien con una chica de la provincia de Leo Mateoli Carlos Monzón y Los Palmeras ella tiene una hija de 23 que también es mi hija del corazón compramos un duplex con un crédito hipotecario que estamos ahora rehaciendo con instalaciones y los pisos pero me ocurrió algo muy raro en el trabajo algo muy extraño hace más de dos meses tuve otro presentimiento en mi oficina y una chica profesional de 30 años y algo de la misma profesión que la mía que está hace casi 5 años con nosotros mi compañera es atractiva y buena persona sabe que estoy en pareja y que mi mujer es muy celosa y de su mismo signo del zodíaco por lo tanto nunca hubo nada y ni pienso que haya o pase algo pero en un momento estábamos los dos solos la recepcionista que llevó a su nene de 3 años empezó a caminar por todo el piso su hijo se acercó a nosotros estábamos casi juntos los tres mi compañera el nene y yo y al mirarle las manos a mi compañera con las uñas largas que llamaba la atención porque en una no tenía esmalte pero en la otra sí se me reflejó en ese segundo inicial como que ese niño era el hijo de nosotros dos como si estuviéramos en pareja mi compañera y yo y con un nene mi mujer mi mujer no quiere volver a tener otro hijo otro dato hace 10 años y medio que perdí un embarazo de un mes y medio en realidad lo perdimos fue muy loco porque ese presentimiento fue exactamente igual veremos qué pasa bueno premoniciones historias no siempre son paranormales quien habla por teléfono buenas noches hola sí buenas noches ¿cómo te llamás? soy Ezequiel del barrio de San Cristóbal hola Ezequiel hemos estado hablando bueno bienvenido te escuchamos mira estuve escuchando de que en lo que era la previa de que hablaban de la cuija ¿no? en el año 77 acá en una casa en la avenida San Juan y Rey Ceballos estábamos en la casa de un amigo que era vecino antes mío y resulta que estábamos con las primas de él y estaba la mamá ¿no? entonces hablaron en ese momento se lo llamaba como el juego de la copa ¿no? entonces se ponía todo el abecedario o sea hecho en papeles cada letra los números y en el medio sino y bueno entonces dijeron de jugar al juego de la copa y yo la verdad mucho no me convencía la historia de no me parece muy piola hacer esos juegos porque si realmente es verdad que puede pasar algo así como puede entrar puede no irse ¿no? algo bueno o algo malo bueno la cosa que totalmente descreído empezaron a hacer el juego de la copa y la mamá de mi amigo diciendo de que bueno que no hiciéramos esas esas cosas ¿no? para decirlo bien la cosa para simplificártelo la copa se empezó a mover o sea vos le pones el dedo ¿no? la yema del dedo prácticamente sin hacer fuerza en lo que sería la base de la copa y la copa se empezó a mover empezaron a preguntar y iba una letra a la otra ¿no? o sí o no y bueno entonces la verdad que totalmente descreído yo diciéndole de que eran ellos los que la movían entonces me dijeron bueno hace una cosa hace una pregunta a vos que vos solamente sepas la respuesta y saca el dedo entonces bueno pregunté algo y la verdad me dijo la respuesta que yo solo sabía y en ese momento mirá es el día de hoy tengo 60 años imagínate que en ese momento tenía 15 16 años y me quedó grabado que se llamaba Atos ¿no? decía y que era un nene que había tenido una muerte trágica en ese momento se apagaron las luces de la casa y empezó a sonar el timbre de la casa estamos hablando de un departamento y bueno imagínate primero un susto bárbaro y al toque dijeron no bueno se cortó la luz bueno la cosa que cuando abrimos la puerta del departamento había luz en todo el edificio menos en el departamento que siguió sonando por un buen rato el timbre así que te embrujas no creo pero que las hay las hay ¿no? ¿qué te parece querido? te mando un abrazo otro para vos gracias muchísimas historias un programa muy potente un programa muy real estamos en vivo hasta la medianoche 11 27 84 1073 historias de terror real en primera persona hashtag de 2024 hola mi nombre es cristian les quería contar esta historia bastante particular yo tenía entendido hace de estos 23 años que si uno sueña con una novia y le ve la cara eso trae una muerte estaba en la casa de un amigo un jueves a la noche me despierto a las 2 de la mañana exaltado mi amigo se despierta me dice ¿qué pasa? le digo soñé con una novia y me dice ¿le viste la cara? le digo no, no no le vi la cara me dijo bueno, dormí que no pasa nada me vuelvo a dormir y vuelvo a soñar con una novia y le veo la cara una cara desconocida pero fue una cara me vuelvo a despertar no lo desperté a mi amigo quedé exaltado me volví a dormir esa noche o sea arrancó el día viernes a las 9 de la noche murió mi madre estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 esta es la historia real de la corredora los hechos de esta narración ocurrieron presuntamente en el empalme de la ruta provincial 75 y la ruta nacional 3 sus protagonistas fueron Gonzalo y Carolina Márquez matrimonio oriundo del departamento Monteros provincia de Tucumán actualmente residentes en Río Tercero Córdoba quienes visitaron la provincia de Buenos Aires por cuestiones familiares salían de la localidad de Adolfo González Chávez en julio de 2014 ambos profesionales de la salud el traumatólogo y ella pediatra brindaron un testimonio escalofriante en tierras chavenses donde el avistamiento de una entidad particular munida de una infinidad de matices macabros ha instalado miedo en los lugareños saliendo de la ciudad de González Chávez la noche del 17 de julio de 2014 el matrimonio protagonista ajeno a las creencias y supersticiones a las que haremos referencia se dirigía a Bahía Blanca habían querido viajar sobre la medianoche y la llovizna incipiente estaba trocándose en tormenta fuerte Carolina la esposa notó a la vera del camino lo que comentó con su marido como algo muy extraño le dije que no llegaba a ver bien pero que me parecía que algo claro se movía a la par del auto entre la maleza a Gonzalo también le pareció muy raro y durante unos minutos antes de la rotonda hacia la ruta 3 le perdimos el rastro preparé mate con el agua que quedaba en el termo y seguimos charlando aún en situación de clima desfavorable se abrió un claro en el camino y la luna comenzó a iluminar en alto visiblemente impresionado fue ahora Gonzalo el marido el que reparó en la figura horrible que lo seguía una persona claramente una mujer corría a la par del auto a tan solo 40 o 50 metros del vehículo la piel translúcida e incandescente enmarcaba un cuerpo lánguido fibroso y selenita enajenada y ensombrecida parecía ir acercándose a la ventanilla del auto como si además de poder desplazarse a la misma velocidad de la partner pudiera incluso redoblar esfuerzo y pretender pegarse al vehículo Carolina intentaba levantar el celular para grabarla pero una interferencia persistente hacía que la pantalla se tiniese de descargas erráticas acelerá Gonzalo por favor recuerda haber dicho la esposa con visible temor Gonzalo descubrió con horror hacia su derecha la aparición yo no te puedo explicar revive el médico pero para describirla claramente debo decir que era una mujer muy alta de pelo suelto y abundante con una especie de vestido roto griso blanco posiblemente corto hecho girones porque podía mover las piernas corría enajenada a la par lo que es imposible porque en un momento miramos el marcador de velocidad y superábamos los 80 kilómetros el testimonio de su mujer no es menos impresionante me quedó grabado que tanto los brazos como las piernas eran más largas y realmente impresionaba verla moverse como lo hacía porque parecía que los miembros los tuviese dislocados casi con comportamiento errático gonzalo recuerda que su pie resbaló sobre el acelerador provocando un tironeo a 30 metros a la derecha de la ventanilla de carolina y a la misma velocidad del auto un cuerpo antropomorfo aparentemente de mujer desarticulado y cadavérico corría salvaje mirándolos carolina desesperada rompió en llanto y tomó con fuerza e instintivamente el volante nos vas a matar habría gritado gonzalo mientras alcanzaba a ver con el rabillo del ojo como la figura pasaba grotescamente por encima de un arbusto que estaba en su camino entre los reflejos de la luna y las luces que bailoteaban urticantemente el médico llegó a divisar el salto imposible la mujer caía trastabillando y seguía a sus derroteros con vehemencia frente a una arboleda pronunciada y con el astro nocturno de frente reinante en el cenit de la tormenta el paisaje parecía más agreste y propicio para el infierno se iluminó el cielo con la fatalidad que antecede al trueno y comenzó a llover violentamente un búho o alguna alimania nocturna sin mucha definición chocó contra el parabrisas astillándolo de repente parecía que todo el universo conspiraba en contra del matrimonio hay momentos muy pocos refiere Carolina en el que uno se mira y cree que lo que está pasando no es real sin embargo no deja de reconocer la fatalidad de que quizás sea el fin de todo eso sentimos con Gonzalo nunca tuvimos tanto miedo el golpe y la sorpresa causaron el irremediable volantazo de Gonzalo el giro del vehículo el freno abrupto sobre la grava del camino los haces de luz escudriñando la nada la lluvia infranqueable y el terror del silencio sentimos que quedamos suspendidos nos miramos al ver que estábamos bien sin golpes nada más aturdidos y nos abrazamos entre lágrimas y entonces apareció frente a ellos la vieron salió desde el éter disparada como un sueño olvidado estaba lejos sin embargo podían verle los dientes enardecidos desfigurados acentuando una mueca que seguramente era una sombra de la sonrisa que tuvo en vida comenzó a acercarse lentamente el parabrisas astillado y la lluvia copiosa no impedían que la divisasen siniestra lenta vaneada por los faros cegadores y las estocadas finas de la tempestad a diez metros del auto se detuvo podían verla perfectamente un brazo pendía como muerto el otro lo elevaba en dirección al auto en una mano que parecía una garra amenazante deforme que los apuntaba temblorosa el rostro inenarrable desencajó la mandíbula y oyeron un alarido desgarrador comenzó a correr hacia ellos desesperados quebrados espiritualmente gritaron abrazados presa del desconsuelo luego el desmayo y la nada nos despertamos de golpe cegados por una luz azul y giratoria la caminera que es como la llamábamos allá en el norte apareció de golpe un policía se acercó a la ventanilla bajo la lluvia y no podíamos ni hablarle intempestivamente las luces de un patrullero llenaron la noche un policía los alumbró con la linterna y no pareció sorprenderse se alejó de la ventanilla sin necesidad de haberles preguntado nada Robledo le dijo a su compañero que estaba en el móvil resguardándose de la lluvia avisa por favor al hospital tenemos dos en estado de shock vieron a la corredora vieron a la corredora cuenta la leyenda que se pierde en la noche de los tiempos que en la década del 40 tras una discusión conyugal inmanejable un hombre lanzó del auto a su mujer en ese camino sobreviviendo a la caída la dama se levantó e intentó correr el vehículo familiar habiendo sido víctima de un conductor que cruzaba por el mismo sitio el cual no atinó a frenar a tiempo y acabó con la vida de la fémina desde hace 80 años en algunos caminos vecinales de Chávez se cuentan las apariciones de la corredora espectro vengativo y desesperado que según algunos lugareños que no quisieron identificarse atacaría a quienes transitan por la senda de su muerte en 1986 los sacerdotes Claudio Roldán y Juan Carlos Matucci aseguran haber vivido una experiencia similar Karen y Laudino Vieira quienes se dirigían a Necochea cuentan que la divisaron de lejos y que los habría acompañado en gran parte del viaje como fuere el accidente no figura en los anales de los poblados lindantes carreteras testimonios imprecisos oscuridades impensadas y testigos atónitos condimentos de una leyenda rural urbana y fantástica sobre la presunta mujer fantasmagórica que digan lo que digan aún hoy sigue apareciendo esta historia es real contadas en primera persona la noche paranormal agarré los últimos 10 minutos de programa y me perdí la historia central ¿cómo hacen para soñar todo eso? el sueño es que estamos Héctor la mona y yo en una habitación del hotel faraón todos vestidos en cuero bueno bueno llegamos al final chicos casi a las 12 de la noche en la República Argentina nos vamos se quedan con Gustavo Galván y la trasnoche de la pop un programa super potente mañana miércoles 10 de agosto volvemos en vivo a las 8 de la noche si me quieren seguir en instagram como siempre arroba Héctorlocutorok arroba Héctorlocutorok pueden escuchar este programa una y otra vez porque todos los programas están grabando así mora hasta la próxima para el Yamato world se va a dar y va a las 8 de la noche o el día la noche a las 19 o de la noche